Joder, pues Manda cojones que os digo que hagáis silencio Y lo que menos hacéis es silencio Vaya, vaya Digo, hagan silencio y se ponen a insultarse Y se dicen negriazco De griazco ¿Cómo están todos los negriazcos Que están viendo esta cagada, güey? Bienvenidos al Jango de los Befals Hijo de tu puta madre, güey Bueno Para compensar la cagada Que fue el hangout pasado Diz que el hangout de la bonda Pero fue el hangout de la cagada, güey De las mazanas ricas Ándale, entonces vamos a hacer Otro hangout Pues venerando A nuestro dios, ¿verdad, güey? Sí, nuestro dios Befals Que destruyó seres inferiores desde el 2002 Hasta ahora Claro que sí, güey, desde su gran retiro Porque como ustedes saben Pues él se retiró hace poquito Hace como unos dos o tres meses Y pues vamos a hacer un Un hangout en honor a él, güey Aguanta, aguanta Me llevo a la chingada Aguanta ¿Qué pasó? Ah, puto, güey, no culé Bueno, la perra se salió, güey Munda madre Bueno, me va a tocar que llevar esto Esto por mi propia cuenta Porque la perra se fue Pero bueno Vamos a ver cuánto puedo aguantar Este Pues nada más, güey Queríamos Queríamos hacer otro Otro pinche hangout, güey Como por fin La disque perra esta De Liam Pernier Disque estaba solo ya En su casa, güey Porque como ustedes recordarán En el hangout pasado Pues estaba violando niños Y estaba Con sus familiares ahí Violando niños, güey Que pinche asco El otro lo tuve que terminar Porque Porque se estaba volviendo Una cagada, güey Se estaba volviendo Este Bien mierda Porque llegó la La pendejimechan Y pues Nos trajo ese autismo Y nada, a ver, güey Como Como habíamos ya quedado, güey De que De que vamos a Ya, güey Prohibirle el acceso A ese tipo, güey Ya Ya para que no entre, güey Ya para que ni Para que ni se pregunten Dónde está La pinche vieja esa, güey Hijo de tu puta madre, güey Pinche perna Y se fue así Sin decirme a un chingado Se iba a ir a ya Ya volví Ya resolví mis problemas A ver, güey La prueba de embarazo Salió positiva o negativa ¿Qué te importa? Ándale, güey Este ¿Qué opinas de que De que ya, güey Está prohibido el acceso Para la origine? Sí Está restringido Hasta que cumpla Los noventa y nueve años ¡Qué asco, güey! Está restringido Permanentemente Esa pinche vieja Concha de su hermana Mira Hay una parte, güey Donde dice Que está estudiando Y le preguntan ¿Qué estás estudiando? Entonces la tipa Como que lo interpretó De que Como que Ella qué quiere estudiar Entonces Entonces la pendeja dice Eh, doce Quizás De hacker De la policía O sea que la pendeja Quiere ser Hacker De la policía, güey Ah, chico Entonces le preguntamos ¿Y qué estás empezando A estudiar? ¿Secundaria? ¿Primaria? ¿Kínder? Eh, doce ¿Qué asco, güey? Ah, qué pinche asco, güey Esa marra, güey ¿Por qué no era legal? ¿A poco a ti no te dio asco? Aunque fuera legal Qué asco, güey Pues fíjate, güey Cara de vato Cuerpo de vato Pues pobre, güey Pero ni pedo, güey ¿Quién sabe, güey? Tal vez sí nació con Pito Pero sus padres Se lo rebanaron Ay, qué pinche asco, güey ¿Por qué estás poniendo Esas escenas En nuestra audiencia, güey? Ay, perdón No sabía que La pinche audiencia De mi compa Era de hot Eran hotos, güey Es que Es que no sean hotos, güey Es que Pues sí, pues no son hotos, güey ¿Cómo van a ponerse a pensar En Pitos Rebanados, güey? Pues qué te pasa, cabrón Nomás lo decía Como un chiste Es que soy un chiste Pues qué mal payaso eres A ver Dice La 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 novia lesbiana De la origine Está comentando Dice Ripa la superjueadora Dice Naidereris Ja, ja, ja Originechan es un dios Pues el pinche dios De la cagada, güey Porque Porque de ahí no pasa, güey Ajá Dice Alá, vela No, güey ¿Qué vamos a andar lavando A esa perra? Claro que no Hoy 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 vinimos a alabar un dios Pero un dios de verdad, güey Ajá Un dios que Un dios que a pesar de las adversidades Desde el dos mil doce Sigue jodiendo gente Como un maestro Pero del Sí, güey Aunque lastimosamente Hace poquito Pues se retiró Para desgracia de muchos Pero este tipo Pues es un dios, güey Porque él había dicho Que se retiraba Pero él regresó Para joder A pelo chingo Y con sus Super Videos, güey Él vino para Para ser este El nuevo director De los W YouTubes Sí, güey Él va a ser el nuevo Enfitrón Es más, güey Los Los slames Ya no los voy a hacer yo, güey Los va a hacer Befalgami, güey Y se va a reemplazar El premio que se dé Por los Befals de oro Sí, güey Ahora se van a llamar Los Befals de oro Y era muchísimo mejor A ver, dice aquí Río Origime Será hacker Ni siquiera Watch Dogs Ah, ni que fuera Watch Dogs El Watch Dogs Dice Carl Royos XD Y Leak Train Dice RIP Ah, güey Pero miren ¿Por qué mejor No dejan a la A la Pendejimechan ahí A un lado, güey? Y mejor hablamos Del dios en turno, güey Ahorita es Befalga Ah, bueno Aunque siempre he sido Un dios, ¿verdad? Pero ahorita pues Es el que más está El que más está pegando, güey Sí Hasta gente famosa Lo conoce normalmente Sí, güey Lo conoce Dallas Review Lo conoce Dross, güey Porque obtuvo Sus rosas Con Dross, güey Sí, porque Porque vio Las cagadas De vidos Del metal Y dijo Ay, yo lo puedo Hacer mejor, tío Sí, güey ¿Qué opinará Metal Milita, güey? De que él Fracasó En lo que FAL pudo hacer, güey Y triunfó, güey No sé Se va a estar Arrancando Los pinches pelos De la cabeza No, pues los Inexistentes pelos De la cabeza Dice Queremos Anti-Slaher Esta que tiene Que ver, güey Ya está muerto De que la Verga Pues, güey ¿Qué tiene que ver Anti-Slaher En todo esto? A ver Ah, es porque Por lo del Antitributo, güey Nada superior, güey De 2015 Pero, pues ¿Qué tiene, güey? O sea ¿Qué tiene que ver No, no, no ¿Qué tiene que ver? Este, me falca A mí iba a decir ¿Qué tiene que ver? Este La Vieja Esta ahorita Con nosotros, güey Ah Nada Yo digo que nada A ver, déjame ver Dice Queremos Anti-Slaher Me fal Me fal es un dios Un mega dios Claro que sí Debe volver Claro que sí, güey Como el dios Va a resucitar Algún día, güey Para perdonar Nuestros pecados Es hora de Confesarnos En este caso Nosotros de YouTube Sí, güey A ver Si tuvieras A Me falgar Enfrente, güey Y tuvieras que Arrodillarte ¿Qué pecados Le confesarías? No sé Perdón por no hacer Suficientes videos Jodiendo usuarios Menores en YouTube ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices, güey? Porque yo 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 Ajo videos Jodiendo gente, güey Jodiendo niños De 12 años Que 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 Usan loquendo Y lo usan mal Y les digo Ah, estos son mal Loquendos Es un pésimo Loquendos Hijo de puta Con madre, güey A ver ¿Cuál es tu Video favorito De Falgaming, güey? El de Adivinador Ahí se culió A ese hijo De puta De homen A ver Vamos a buscar Vamos a buscarme Y vamos a ver Lo que te parece Arre, arre, arre Para delitar a la audiencia Con los videos De nuestro Dios Sí, güey Como nuestra pinche Son unos pinches Pendejos Este ¿Cómo se dice? Desinformados Ignorantes Este Pues vamos a Es más Es solo de la misa, güey Primer misterio De Falgaming, adivinador Vamos a buscar Ese video Y Ah, mira Con madre Ah, no Espérate No, no Espérate A ver Compartir pantalla A ver 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 Carga Adivina Adivinador Quien se la vive Queriendo aparentar Ser un jodedor Quien sabe A ver A cada rato Cada vez que quiere O puede Dice Aparenta ser jodedor No acepta críticas Hace un drama Por todo Hipocresía En las multicuentas Traumado Y lo Lo violó Sin duda Eres un pasado Antes tenías Unos errores Diminutos Que a ti le interesaban Y ahora te has Be Falgaming El dios destacado Páe chingues Su madre Porque tantos Dislikes Güey Puta ¿Cuántos? 229 Güey A ver 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 Dice Lol Que Hace unos Recuerdos Dice Ese avatar Que usaste En tu video Es de Chimuelo La mascota Ah Tu puta madre Dice MMM Dice No sé Si traumarte De nuevo Be Falgaming ¿Cuál Be Falgaming? Puto Es Be Falgaming O detective Be Falgaming O Be Falgichibukai Es Be Falgad Güey A ver A ver ¿Qué más tiene que decir En su video? Es que voy a comentar En canales De otras personas Y ahí apareces tú Como siempre Ah con madre Güey Se acabó la misa Pueden ir Dejar de compartir Vamos a ver Cómo Cómo van los comentarios Dice El Be Falg Es el maestro Del origine No Güey ¿Cómo te atreves A insultar a un dios De esa manera Güey Perra transexual Güey Perra transexual Ándale Perra así Dos Puta Subnormal Estos pavos Be Falgichibukai Es tan superior Que se retiró Porque no quería Estar con los seres Inferiores Ah Cierto Güey Como Be Falguk Estar allá En En la tierra De los dioses Güey Pues prefirió Dejarnos a nosotros A nosotros Pues no nos va a pelar Güey No nos pela Porque Si le mandas un mensaje En Facebook Pues te manda A chingar tu madre Te dejan visto O te dice O a lo mejor Te dice Joder tío Deja de molestar Estoy en una escena De navidad Puto Subnormal Mientras hago Una videocrítica De un ser inferior Sí güey Él es el destructor De inferiores El original ¿Cuál es? ¿Eh? El original Ándale El original Claro que sí güey ¿Cuál es tu Segundo video Tu segundo Mejor video De Falgamin? Sus creepypastas güey Donde él es el protagonista A ver güey Vamos a ver su canal Videos más populares güey ¿Cuál es el video más popular De Falgamin? Yo siempre tuve la duda güey Vamos a hacer un quiz Al final del Del hangout Donde preguntamos cosas De la vida privada de Falgamin Sí güey Así que vayan tomando nota Porque va a haber un quiz Al final güey Ah y el que repete es foto Sí güey Y el que gane Pues se gane un besote Y del pendejote Este del pernil güey Ese es el premio final No 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 Imagínate que gane Orijime güey Ay que rico Digo No Sí pues Dame un beso Buah Ándale güey Mira El video más popular De Falgamin Tiene 143 mil visitas Tiene 143 mil visitas güey A la verga güey Cómo lo Cómo lo consiguió Teorías de Steven Universe A ver Ida con madre güey A ver déjalo abro No me voy a compartir pantalla Vamos a escucharlo güey Muy buenas a todos Oh ya claro que sí Muy educado Saluda Bifal Y hoy les traigo La segunda parte De mis teorías Sobre Steven Universe Ándale güey Y considerando Que en uno de los episodios De la Steven Bomb Tres pedido tem Ándale güey Ya me Ya soy un conocedor De Steven Universe Con ver estos pinches videos güey A ver A ver Pregunta sobre Bifal güey ¿Cuál es tu tercer video favorito de Bifal? A ver Es que güey Yo no tengo video favorito de Bifal Porque todos son mis favoritos Ah es la misma pendejada Que dicen los papás de los hijos güey Los papás de los hijos Pues como no imbécil Tienes que tener un favorito Si o si Cómo voy a tener un favorito Entre tanto Chingansísima video Chingansísima video Si güey Así que No podemos Entre sus creepypastas Y teorías Y tiradas de mierda Angeli Claro que si güey Lo Lo Pues güey Los videos de Bifalgami Siempre serán los mejores A ver Deja Deja Checo Irá Revelando La verdadera Identidad de Necroteman Ah Expuso esa basura Inferior ¿Qué pensará ¿Qué pensará El Pokeplume Al saber que expusieron A su dios güey? Ay no Creo que paja Que lo va a joder Porque Como lo dijo Necrotemante Y te va a exponer La identidad Con esa música güey Que tan vergas Tiene que ser Así Ay hijo de tu puta madre Ustedes sabían Que 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 Sonses Empezó a poder Gente Solo porque Bifal Lo empezó A ser Primero Quisieran 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 ¿Verdad? Pues lo siento Pero se me van A quedar Con las ganas Ya me tienen Hasta las pelotas Con esto De Necrotemante Y de todo Es montón De pendejos Que me agregan A sus mugrosos Grupos Antinecrotemante Y Bifal Nostro Leo No va a revelar Nada Vamos a ver Que me dicen En los comentarios Dice Bifal Gagada Esneco Es mierda ¿Qué es Esneco? Bueno Pero Dice Pero La origina Está en la cárcel Ah Si es cierto Pues en el capítulo Anterior Pues la metimos A la cárcel Cierto Se nos escapó Ya Nos había olvidado La verga Si güey Perdón Perdón Dice Vaya cagadas Que se ponen De avatar Claro que no Güey Esos pinches avatar Son los más Vergas Güey Se las has de chupar A Facundo Fresco Si güey Se las has de chupar A Facundo Fresco Eh tío Chupando a Facundo Fresco Güey Estos son los avatar Más vergas Güey Mira pues mira Es el crítico Aclarador 2017 Güey Déjame recordarte Que esta perra Una vez estaba en un hangout Este Y lo regañó su mamá Güey Fíjate con qué clase De basura Nos estamos enfrentando Dice Befalvergas Claro que sí Veintinueve Poképlomer Mira el Bex Güey Novecientos noventa y nueve O sea tu novio Pernier Está aquí comentando Güey El Poképlomer No ese pendejo No güey Tu ¿Cómo se llama? El otro pendejo Güey El de El de Oga Gajardo Dice A chinga No me acuerdo Mira Y hablando De tu novia Aquí está Güey Me dice Quiero unirme Al chat De hangouts Güey Lo siento Pero es No se permiten Seres inferiores No güey Esta noche No güey Mira El hangout Pasado Había reglas Güey De que tenías Que tener Una foto De tu De tu Personaje Identificativo De De la película Sangre por sangre Y nadie se lo puso Además de Yo y este güey Y ahora Para poder unirte Este hangout Güey Tienes que ponerte Una foto Del dios De falgami Si no no entras Si no te la pelas Dice Metan al dios De falgami Ya lo invitamos Güey Pero Pero nos mandó A la chingada Güey Y con justa razón Pues él es Él es dios Sí güey Y él está ahorita Ocupando Ahorita está ocupado Haciendo cosas de dioses Dice Ya saben O sea Invitando Este Tratando Bueno Tratando destruir A A Kenner Leray Con sus videos De De Juicio Sí güey Dice Ya lo extrañan Al güey Dice Lo que no saben Es que ¿Qué? Lo que no saben Es que la voy a sacar No pues aquí no güey Ve sácatela ya en la calle Pero aquí no güey Dice Zunix Tres puntitos Hasta ahorita Son todos los comentarios güey Este ¿En qué nos habíamos quedado? ¿En que falgami Nos troleó güey? Sí Ni nada más querría tocar Escúchenme Si ustedes son tan jodidamente tristes Que están tan determinados A saber la identidad De necrotemante Para Ah pinche de falgami Haciendo clickbait Güey O sea Una Una táctica de dioses Güey Sí A ver Be falgami Y voy a decir Tú güey Este Cuarto Video favorito De falgami Ah Creo que Su primer video Bueno su segundo video Ah A ver Vamos a ver Cuál es su segundo video güey Vamos a ver Dice ordenar por Fecha más antiguos El primer video de falgami Como curiosidad Anote nuevo Porque vamos a hacer el quiz Al final Ryuga AMB Mira aquí está el segundo AMB de O sea Su segundo video ¿Verdad? Que pinche pésimo gusto Tienes tú cabrón A ver Dice Ese neco Es mierda Por cosas autistas Pero ¿Quién es ese güey? ¿Qué hace? ¿Por qué te la metió? ¿Por qué te enojaste? ¿Qué no te pagó Cuando te culió o qué? Sí güey No te pagó Cuando te enculo ¿Qué güey? Ese neco güey ¿Quién es ese dios güey? Puro dios güey Dice Para la próxima fiesta Navideñas Dice Pongan el MV de BFAL Esos videos son demasiado poderosos A ver La pura MV de BFAL Me deja de dar güey a ver Sí Vamos a ver Mira MV Tercera MV La web de BFAL GAMIN Antibirones Ya no le hagas tanto la mamada La sección del canal Bueno En esta nueva sección Llamada la web de BFAL Vamos a recorrer la web En busca de curiosidad ¿Y cuántos capítulos hubo De esta serie güey? Anoten Anoten Porque vamos a preguntarles ¿Cuántos capítulos hubo de esta serie? Sí güey ¿Cuántos capítulos de la web de BFAL Ahorita ya Ya encontré la respuesta Ya Ok Así que para que vayan Este Anotando sus respuestas Ya al final güey A ver Mira BFAL GAMIN hizo un torneo Ah ¿Y por qué nunca participamos? Primer torneo De ocho Concurso Música de Naruto Es un diablo Mira a pinche perniada Identifica la música de Naruto Dice Todos con el deseo De que haya pinche de FAL Mira si tú Como un tipo de trailer En el movie maker Bien Encerro Jajajaja Jajajaja Y participó Power Ranger Mexican Güey Es para modo Güey Güey Qué pedo Me cae que ese vato Fue el que ganó Güey ¿Por qué? Porque era un dios También Sí Güey Güey Y nada más entraron Ocho personas A su A su Ah pues sí güey Por los puros dioses Entraron a su directo güey A su directo A su ¿Cómo se llama esa chingadera? A su Concurso güey ¿Qué güey? No mames ¿Qué güey? No mames güey Que no te acuerdas Cómo se llamó Un torneo güey Ah pues Disculpa güey Pues no sé güey La presencia de FAL GAMIN No sé güey Claro que sí güey Pocaploma Dice Creepypastas Pernier versus Satchfries Esa cagada aquí güey Dice Befal cagada Sigue vivo No güey Befal dios Todavía no regresa De sus vacaciones Allá en el cielo güey Dice Sigue vivo Sigue vivo Probablemente Dice Traigan al dios Dark No podemos traer a Dark güey Dark es Este Pues no hemos logrado Que firme un contrato aquí güey No quiere Este Firmar el contrato Quiere pertenecer a la empresa Sí güey No quiere pertenecer a la empresa güey A ver güey Este No pues Dark no se va a poder güey Dice ¿Qué más va ¿Qué más va A parecer BFAL? Irá Pues qué pinche chingonería güey De que al final El dios llegue aquí güey Sí A ver Y a ver Y cuáles son tus experiencias Irá El Shadow quiere entrar güey Déjale mando el link El Shadow El Shadow La huevo Déjaselo mando por Steam güey Para que entre el Shadow güey El vato quiere entrar Este te iba a preguntar güey ¿Cuáles son tus mejores experiencias Cómo me falía a mí? Pues Una vez le puse hola en Facebook Y me puso un hola Y yo me emocioné Mendejo de mierda güey A ver ¿Pero qué más güey? ¿Es tu única experiencia? Y pues una vez reaccionó Una de mis publicaciones Y ya ¿Y qué? ¿Y qué te puso güey? ¿Te puso me encorazona? ¿O te puso me en hoja? ¿O te puso me divierte? ¿O te puso like? ¿Te divierte? ¿Me divierte? Y yo sí como de ¡Ay Dios! Reaccionó positivamente Sí güey De seguro pensaste ¡Oh! Soy un buen bufón güey Estoy haciendo reír al Dios De tu madre güey Pues güey Si te sientes Sexualmente atraído Por los me diviertes Porque te encanta ser un bufón güey Mira Deja la mando a Ninga A Shadow güey La origen está vetada güey Ese no va a entrar güey Para que ni Para que ni le Ni le busque güey Para que ni se ponga Una pinche foto de FAL Imagínate güey De que De que se ponga una foto De FAL güey Y llegue Ya me puse la foto Invítame a Ya de Dejado A ver Y pues va a aprovechar El pinche hueco legal Que dejaste güey Para evitar No pero ahorita Acabamos de aclarar güey A ver ¿Dónde está Shadow güey? Mira Pero ni está jugando Grand Theft Auto V En lugar de alabar al Dios Befalgamen Estoy jugando Grand Theft Auto 4 Ese es el juego favorito De Befalgamen Claro que no güey Befalgamen Odia los Grand Theft Auto Porque son para Para seres inferiores güey Oh si es cierto Y ese cuál ¿Cuál era su juego favorito? El Fallout 74 4 Sí tío Sí tío Este Entonces el güey Como no fue de su agrado Pues le hizo un video güey De Joder tío El tío solo El tío solo ocupó Ver un gameplay en YouTube Para poder criticarlo Y decir Es una basura Mira Shadow dice que se lo envió Por Facebook güey Bueno La celebridad Quiere que se lo mandemos Por Facebook Ahorita creo que vamos a dejar A Befal en segundo plano Porque ahorita va a llegar Un dios más importante güey Ajá Como cambias de dioses cabrón Obviamente tenemos que prepararlo Para su llegada güey ¿Qué ves? ¿Vas a regresar o qué pedo? ¡Ah ya llegó! Ya estamos de caballero Este es uno de los dioses más grandes Que ha estado aquí en YouTube Este ha sido uno de los dioses más grandes Superando por mucho De Falgamin He se ha dado 18 mil A ver presentate Marika Hijo de tu puta Madre Para eso Te dan una pinche presentación Bien vergas Y tú nomás dices Hola Esa mamada güey Hubieras dicho Hola perras inferiores O lo sí Güey Bueno aquí tenemos Un dios humilde güey El vato no El viva perros de México güey O qué pedo ¿Quieres que diga güey? Bueno Mira Aquí tenemos un dios humilde Él no menosprecia A la gente inferior güey Él se Pues se adentra ¿Verdad güey? Se adentra Ante sus súbditos Por eso este shadow Pues es un dios Un poquito más arriba Que de Falgamin Pero pues ahí se dan un tiro ¿Verdad? Dice El origen de B-Favel Es su mejor video Con una edición sublime Y sus órdenes de escritor ¿Qué opinas de un dios Pendejos Adiós ¿Cómo? Ya le están haciendo biografía O qué pedo Tributo O qué pedo Aquí ya Sí güey Pues obviamente Como un dios Hace Como dos meses De su partida Güey Pues tenemos que hacerle Un respectivo homenaje Güey Vamos a buscarlo güey Y si está güey Lo ponemos Para honrar su memoria güey Ya saben quién Era Creepyposta La dura vida de B-Favelgamin Sí güey A ver tú shadow ¿Tú qué opinas de este video güey? Hola Ato Soy yo B-Favel El de la tetilla dura dura Y hoy vengo a contar Mi triste historía Cuando nací en España El país de los muertos de hambre Recuerdo muy bien Que cuando nací Si mi padre Y mi madre se colgaron De una mata Ya me recuerdo Liberalista güey Pero antes de suicidar Se fue Pero que niño más feo Parece que se hubieron Limpiado el culo con él El de estilo liberalista La verga Al principio No le di importancia A lo que me dijeron Pero luego que cumplió A los siete años Me di cuenta de la mierda Que era la causa De él Porque mis padres A los siete años ¿Cómo te vas a dar cuenta A los siete años Que eres una cagada güey No güey Que eres de España Qué triste güey A los siete años Se enteró Que era una cagada Ficaron En verdad Que era más negro Que la noche Y tenía el culo Lo tan grande Como una mujer Era tal el caso Que me confundían Con una mujer Muy muy fea Y de onda Después de darme cuenta De eso Mi autoétima Se bajaba hasta el piso Y entonces Empezaron a manosearme Los malos Y que más te aturbaron Todo el mundo Maricón emanoseadores De verdad No ayudó en nada Después de varios años Intente suicídame Pero algo pasó Resulta que descubrí Mi salvación La internet Al principio Estaba inseguro De exponer mi homomariconería Así que dije Que era efeo sexual Primeramente empecé Con varios videos Opinando sobre cosas Que valían verga Ya que en cada video Me contradicía Me hizo mierda Con sus poderosos argumentos Aceptar mi verdad Por eso quise confrontarlo Pero luego me la metió Tan profundo Que perdí mi sentido De la honestidad Y luego de eso Empecé a Paricún Como vas a perder El sentido de la honestidad Con una metida de verga Mira A ver Dice que en su grupito De las mamadas ¿Qué? Metí con respecto A to Ya que si miento Mejor Luego de eso En mi grupito De las mamadas Descubrí a mi primer amor En ese entonces Se llama Camitos El de los pingüinitos Y luego que le confesé Mi homosexualidad Y me empezó a joder Como yo prometí Que notificarle a usuario Tuve que usa El cerebro Digo el culo Y entonces Se me ocurrió la idea De créame un hermano Más falso Que mi heterosexualidad Y luego empecé A joder o en esa cuenta Posteriormente Mi amor Se cambió el nombre A coronel omega walfa Y mi tu mano cosa Que soy Coronel omega walfa Coronel omega walfa Expresando indirectamente Mi amor Así que luego Termine hecho mierda Además me falto decir Que a quien más ame Fue a quien nalgas Rotas a if Que en vez de ser Como danocer De los pingüinitos Era más impulsivo Hostil Era muy cruel conmigo Y eso que yo quería Ser su amigo Y después su amante Ya que le quería chupar La verga Que es bien rica Maricón Como soy en verdad Los maricones Me volverán a manos Y este goto Me cae que escribió Esta cagada Con la pinche saliva Saliéndose de la boca We ¿Por qué we Sospechas Pues we Nomás Pues fíjate Las cagadas Que escribió We Dice Imagínate Retro Retro no va a venir We Dice No que el juego favorito De Files Devil May Cry A ver tú Falgamín Tú Falgamín Tú Shadow Que tú eres Su mejor amigo We Pues entre dioses Se ayudan We ¿Cuál es el videojuego favorito? Bueno eso fue antes We Ya Habló con ese menú Ah Si eres amigo de sí We Bueno te dije Que hasta supuestamente Hice colaboraciones En su canal We Ah Si es cierto Y ¿De qué hablaban ustedes We Cuáles eran sus planes Para joder a Jan Pernier Bueno o sea Si de joder No hablábamos No hablábamos De videojuegos Esas mamadas Ah ¿Y de qué? ¿Y hablaban de videojuegos Porno? ¿De qué hablaban? No we O sea De videojuegos Que le gustaban a él We Y cuáles me recomendaba Y no sé qué Ah Era pinche Shadow Estaba conquistando A un dios We Dice ¿Y te gustó? ¿Y te gustó de Files? Ah Eso fue hace cinco Ah Marica We Dice que le gustó Hace cinco años Hijo de su pinche Homosexual Man Te olvidaron Especificar We Perdón Y dice Como No Claro que no Cuál Mala interpretación We Ah Pinche Shadow We Contando historias Tristes No we Mejor Espérate Dark Versus Befalgaming Para Grestlemania Para el campeonato De la verra ardida Del 2019 Dice Jamás perderé Ese hermano Ese wey Jamás perderé Ya no me acordó Ese pendejo Ah pues no sé Wey Yo yo ya no veo Esos hangos Dice La voz del Shadow Es tan diferente Que ha pasado Mucho tiempo Claro que sí Wey Quien Quien recuerda Los tiempos Donde Shadow Tenía voz De pinche Niño mamerto Wey Con la Niño mamerto Si wey Tenía voz De un niño De ocho años A la verga El voz De niña Wey También Me acuerdo Wey A ver Me falo Shado 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 ¿Cuántos años tienes Wey Yo Sí Y si no me dio No Como que Diecinue y medio No es cierto Cabrón No me creas Wey Pinche Shado Mentiroso Yo Mira Me acuerdo Que cuando Cuando me metí A otros hangos Yo tenía Quince Wey Y tú dijiste Que apenas Ibas entrando A la secundaria Creo En el catorce Wey No seas mamón Wey O sea Como a mí La pinche Se me desarrolló En En tan poco tiempo Wey A ti tardó Como unos No wey La voz La sigues teniendo Igual Como hace cinco años Por eso Exactamente Wey Si yo tenía Si yo soy un año Mayor que tú Y tengo la misma Voz Antes hablabas Como chilango Pero ya te modernizaste Claro que no Wey A ver Se está diciendo Shado, ¿por qué eres tan hot y tienes novios en todas partes, güey? Y el, el Fuku, pues ese güey se convirtió en una diva, ya que, pues como dice, ay, como ya tengo muchos suscriptores, ya no le voy a hacer caso a las perras inferiores. Así que, así que pues, traer a las superestrellas, güey, pues está un poquito complicado, ahorita en estos tiempos estamos muy jodidos, güey. Dice, pongan su video, a ver, pongan su video, Dios, donde criticaba sobre los robos subidos a lo que en The Files, el que tiene de avatar a un personaje de Sechbeth. ¿Cuál, cuál, cuál, a ver, cuál video, a ver. Dice un video hablando de los robos, güey, o sea, a poco de falca, mira, habló de los robos. Le robaron un video, sí, sí. Pero después de unas minitaciones, dos de lo cuendo files, creo que fue el lo cuendo files 2014 que tenía la foto de Don Ramón, güey. Lo subió como fail. Porque su video era puro copy-paste. Pero dicen que ese vato era un vato ardido, güey, de que nomás resubía las pendejadas que le convenían, güey. Bueno, es que no sé si sabías que Beofa duró un tiempo haciendo videos de críticas y toda esa mamada con copy-paste, güey. Ya me imagino ya. Esa era una crítica a una serie, güey. No sé si era... Bueno, creo que era una serie de de las que pasan por ahí, güey. Hay una televisión abierta. Le hizo una crítica hasta que un usuario, no sé, que se llamaba Paz, no sé qué verga, güey. Que le dijo, lo sacaste de de una página llamada tal y tal y tal, güey. Y le borró el comentario, güey. Porque cuando lo lo recargué la página, güey, ya le estaba el comentario. Y luego lo puse en privado el video. Ah, pinche shadow, güey. Descubriendo infieles. A ver. Dice, el hueón esperaba respeto en un grupo de trolls. Recordando sobre el video en contra de la eddy, pero luego cuando ya me salgo de los cafeteros, es que esos grupos, no, güey. ¿Por qué se meten en pinches grupos como esos, güey? A ver, tú, Pernia, ¿tú te meterías en esos grupos? No. Pues yo tampoco, güey. A ver, no, pues Shadow dice que sí, porque ahí están sus novios, pero pues. No. Pero ¿qué grupos, güey, especifica? Los cafeteros, güey. Los deluxe pendejos estos. Así como con los antirredilla y esas mamás, güey. ¿Tú te meterías en el club de los rechazados, güey? Del grupo del retro. Ese grupo era una pendejadota, güey, la neta. Bueno, pero se volvió más una pendejadota cuando hicieron a ver para el administrador de esa página, güey. O de ese grupo, no sé qué verga será. No, güey. Dejó de ser una pendejadota y se convirtió en el mismísimo cielo, güey. Dice. ¿Qué opinan del Superior BTS? ¿Qué es eso? Es la banda de los chinos maricones, ¿no? Sí, le gusta el Falc, así que es bueno. Las onicas y detergentes, güey. ¿A poco le gusta el Falc, güey? Sí. No seas mamón, güey. Yo no sabía de eso. Ah, pinche el Falc, güey. La onica y detergente. Dice. El mejor amigo de Falc, cagada, Peluchín, regresó con una secta de niños rata que matan gatitos en las redes sociales. ¿Qué opinan del tema de los dioses del directo? ¿A poco el Peluchín regresó, güey? Sí, güey. No le pasó nada. ¿Neta? A ver. Es que supuestamente no le hicieron así el caso, güey, porque supuestamente es menor de edad, güey. ¿Cuál? Supuestamente es menor de edad, pero no le hicieron caso por esa pendejada. Mira, ahorita, este... ¡Ah, Miriam, güey! Ya salen los videos de la chingoncísima, Miriam. ¿Quién es Miriam, güey? La tipa de que nos hablaron, en el hangout pasado, güey. Y nosotros decíamos que... Miriam, güey. Ahora Miriam, güey. A ver. Este... ¿Pero por qué la perra ya no sube videos, güey? No quiere, güey. No la presiona, es que verga. Güey, pues se cambió la pinche foto. Por la lámpara. Empezando ya con un video con... Sí, mira, ahorita voy a echar un video de cómo maté a mi gato. A ver, dice... ¡Befal cagada! ¿Cuál? ¡Befal cagada, güey! ¡Befal chingón! Dice... Todos los videos de cuando estaba en la N son comedia involuntaria. Pero yo... No, no sé, güey. Dice... ¡Ah! ¡Métan al inspector de anos, Walter! ¡Yee! ¡Walter! ¡Hola, Walter! ¿Pero quién sabe si se quiere meter, güey? ¿Tú conoces a Walter? ¿Tú... ¡Befal gamin número 2? O sea... Ya, ándale, el que respondió. ¡Toda verga! No, 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 no conozco a Walter. ¡No conoces a Walter! No, no ha tenido el placer, el gusto, la desdicha. Güey, no seas mamón, güey. A ver, por favor, que este otro güey no sea un pinche ignorante indocumentado de mierda, Shadow. ¿Qué pasó, güey? ¿Conoces a Walter? Ahora, Walter. Ya no me acuerdo quién es, güey. ¡Ah! ¡Par de pendejos, güey! A ver. ¡Chinga tu madre, güey! ¡Pas especifica de qué serie es eso! Pues el chingón... El dios, güey. El inspector de anos, güey. ¡El de... ¡Ah! ¡El de a Casabella, ¿no? Sí, güey. ¿Cómo es posible que no lo conozcan, güey? A ver. Dice... Regresó, pero tiene más gente con él matando gatitos. Dice... Miriam... Frenia no es una, sino cinco jóvenes. ¡Ah! ¡Con madre, güey! ¡Con madre! ¡Con un quinto! Miriam con... ¡Ah! ¡Con madre, güey! ¡Pinche nombre chingón, güey! A ver. Dice... Inviten coño a sus madres. ¿Pero quién... ¿Pero quién eres tú, güey? Ocupo que me digas quién eres tú para mandar tu link, güey. Oye, güey. Y si el nombre de Miriam es tan chingón, ¿por qué BeFal no se llama Miriam? Es que... Es que, mira. Hay una realidad alterna, güey. Donde BeFal es una mujer y es una diosa. Y se llama Miriam, güey. ¡Qué puto asco, güey! ¡Pinche pendejo, güey! A ver. Dice... Dallas versus Lonrot y Dumangé. ¿Ustedes sí, eh? ¿Debaterían con Dallas? ¿Hubiera que todo como estos dos youtubers? Es que yo no veo los pinches debates de Dallas, güey. A mí Dallas, la neta, como que me da hueva, güey. O ponle que... Pues que miro uno y otro, güey. Pero, pues... ¡Nee, güey! Pinches... Debates pendejos, güey. Lo siguen los... Sí, güey. ¿Sabes? Este... ¿Saben los mejores debates? Son de BeFal... ¡Ah, güey! A ver. De BeFal cagada. Por favor, no insultes al Dios en su casa, güey. Ay, perdón. ¿Qué opinas? Por favor, BeFal, no me dediques como cinco videos, por favor, güey. Se me escapó. Bueno, hace unos días un usuario me preguntó si podía hablar sobre Fallout 76. Y yo, como la persona razonable que soy, le diría un... ¡Madre, güey! ¡Sí! ¡Habla! A ver. Como dije, al Dios solo le bastó ver un gameplay de YouTube para poder criticar este juego. Una respuesta dando mis argumentos y razones sobre por qué. ¡Claro que sí! Dice que él no vio el juego. Y sí, tío. Esto huele a mierda. Para el 76. Apesta mierda. A ver. Vamos a ver qué más dicen acá. Dice Miriam. Nah, me va a quedar que sí. Miriam, Miriam. Dice Walter, Dios de los Sanos. Búsqueme en Facebook como Fernan Daimons. Pero ¿Quién eres tú, güey? A ver. Si esto es un Hangout de los Befales, falta el verdadero Befal. Es que... Y es que mira, güey. Ah, mira. Se fue la perra, güey. ¿Qué opinas de eso, ya? Mira, güey. Con la voz de Befal, güey. No, güey. El vato está excitado con la voz de Befal, güey. De seguro se la va a jalar el pinche puerco. A ver. Sí, güey. Este... Aquí preguntan que por qué... Que por qué hacemos un Hangout de los Befales sin que esté el verdadero Befal Gamin. Pues mira, el verdadero Befal Gamin está ocupado haciendo cosas de dioses. Pero nos mandó a su representante, güey. El cual es Shadow. Una deidad cercana a Befal Gamin, güey. Así que... Así que Shadow, este... ¿Cuál es tu mensaje, güey? Que te mandó el... El Befal Gamin. A la verga. No, pues no sé, güey. No hablo con ese vato. Ay, a negros con SID ahorita vengo. ¿A dónde vas, maricón? Voy a ir a reclamar mi auto para que no me lo quiten. Ah, pinche culo, güey. Ahorita vengo. Me voy a tardar como cinco minutos. O sea, las multas, pinche sucio. Bueno. Un dios ha caído, güey. Un soldado caído. Ahorita dice que ahorita va a ver que es la perra. Murió por no pagar las multas, güey, de auto. Muy bien, güey. Vamos a ver qué más dicen acá. Dice... Soy tu dios, puto ignorante, güey. Entonces, así menos te dejo entrar, güey. Dice... Qué buena invitación de Befal, Befal Cagada. ¿Cuál Befal Cagada? Luego, Befal es una dimensión si hace novio de... Ah, claro que no, güey. Él no ocupa novios imaginarios porque tiene a Shadow. A ver. Dice... Joder, Befal no tiene argumentación. Veo sus demás críticas... Sus demás críticas X a series de videojuegos. Y además... Y demás, güey, se nota que no tiene un criterio. Hasta Origime hace mejores videos que Befal Cagada. ¡Claro que no, güey! A ver. Shadow, ¿cuál es tu... Vídeo favorito de Befal Cagada? Pues... Ninguno, güey. Hijo de tu puta madre, ¿por qué no, güey? Eh, güey, pues no mames, güey. Todos sus pinches videos son copypaste. ¿Cómo va a gustar un video con copypaste? ¡Claro que no, güey! Que no quería hacer el video. Total, que como soy una persona que cambia de parecer sobre las cosas en intervalos no menores a 30 segundos... ¡Chingoncísimo, güey! ¿A poco no te gustó ese video? No, güey. ¡Ah! ¡Hinche perra exigente! ¿Qué es el Shadow, güey? A ver. Dice... Pernier se fue a hacerle el amor a la vieja de Defal. ¡Ande, güey! Dice... Se fue porque Origime... Se metió duro en ese mamón, güey. Y era que un vato dice que... Que el... Que el Bernier se fue porque Origime se cogió un auto, güey. A ver. ¡Ay, güey! Creo que Origime quiere entrar, güey. Porque hay un chingo de comentarios donde ella está diciendo que quiere entrar, güey. A ver, pues, mándale el Hangout, güey. Mándale el link del Hangout, güey. Pues no lo pongas aquí en los comentarios, güey. Mándaselo por Facebook o por Twitter o por... No sé, güey. No, güey. Pues yo pensé que ustedes hablan con ella, güey. Ya sea para que te la metieran, güey. Si quieren. No, no. Es que... Es que nosotros ahorita estamos tomando un descanso de ella, güey. Así que si puedes, pues me mandas el link, güey. Nada más si se lo mandas y ya, güey. Te vienes, güey. No hay necesidad de que te quédese a platicar con ella, güey. Mira, nomás va. Le dejas el link y te vienes en putiza, güey. Te vienes corriendo para acá, güey. A ver. Dice... Invítale a Poképlumer. A ver, tú, este Shadow, ¿conoces a Poképlumer? No me suena el nombre, güey. ¿Quién es? Mira, imagínate que el vato te diga... Bueno, es que lo que pasa es que yo te voy a joder. Y sabes cómo te voy a joder. Te voy a joder como lo hizo el eco de amante. Y tú te preguntarás quién es el eco de amante. Por ejemplo, te van de un usuario que tiene una página en la web. ¿Es cubano ese, güey? ¿O qué pedo? Sí, imagínate que... Que llega a su pinche restaurante y te dice... Oh, quiero un agua de piña. O qué es eso. A ver, dígame. Ese güey sí es el arma, güey. Para mesero, a ver. Para mesero, güey. Yo pensé que ibas a decir como así... Promotor de eventos o algo. Pero tenías que decir mesero, cabrón. Pues sí, a ver, güey. Imagínate que el vato vende autos. Hola, chico. ¿Cómo es estar? ¿No quiere comprar un auto? Viene este auto, un tipo de modelo. Y tiene unos agendos muy cómodos. Tiene un color muy bonito. Y es el más... No sé, güey. Ahí está, güey. Ese güey puede vender baños, puede vender lavado. La verga yo lo puedo decir. Pero lo pones como mesero, güey, no mames. Espérate. Imagínate que... Que... Que te toca la puerta y tú abres. Hola, chico. ¿Cómo es estar? Mire, yo vengo ofreciéndole unos ricos chocoladitos que espero que me los compres. Hombre, una operación de pito que... Ah, pues en corto le cierro la puerta en la cara, güey. A ver. O bueno... Porque me voy a hablar del vato este. ¿O tú cuántos chocolates le compras, entonces? No, ya le cerraría la puerta, güey. Ah, güey. Entonces, ¿no qué promotor de 15? ¿No qué promotor de 15? Porque... Bueno, imagínate que son los primeros, güey, que van en sus camionetas y entonces llega a tu puerta. Hola, chico. ¿Cómo está? ¿Usted es un arma de caja? Pues mire, tengo lo que necesito. Ah, no. Tengo lo que usted necesita. Esta lavadora, lava y jeca lista. Dejó la mente. Tiene que meterle un poquito de detergente y listo. Bueno, mames, güey. Yo le cierro la puerta. Pinche... Pinche chato, güey. Nomás le toca la puerta y ya. Ah, dame 10 lavadoras, güey. 10 lavadoras. Nada. Cosa, cabrón. A ver, ¿qué más dice acá? El mejor video de Falgaming... ¿Eh? El mejor video de Falgaming es el Facundo versus Unze. Nah, güey, claro que no. Neta, güey. Yo nomás por chingarme al Facundo, güey. Dani, ni puta gana de entrar al pinche canal de Falgaming, güey. Nomás por... Porque como Befal y Facundo eran mayatis en esos tiempos, güey. Pues era la oportunidad perfecta, cabrón. Hola, es que lo que pasa es que joven es que no te amantes. A ver. Dice... El video perdido de Falgaming es el de la Deep Web. Ah, pues el Shadow dice que lo llegó a ver, güey. ¿Si no llegaste a ver, Shadow? ¿A quién? El video perdido de Falgaming es el de la Deep Web. ¿Cuál es ese, güey? Pues no sé, aquí dicen que el video favorito de este, güey, es el de la Deep Web y quién sabe qué. Pues especifiquen, güey, si el güey tiene un putero de videos... Está pinche un Shadow y dice, identifiquen, güey. A ver. ¿Qué tal si hace... ¿Qué tal el video del que están hablando, güey? Está colado en uno de los 300 videos que tiene el güey, palo, güey. Está chingosísimo, 300 videos, güey. Pues tú tienes un fin de semana libre, te avientas 300 videos de Falgaming. Dice el Raúl que si lo podemos... Ok. Mira, tú, Shadow, ¿te acuerdas de tu dios, el Raúl? Este... Es el... Permis, Ali, ¿no, güey? Sí, güey. Ah, sí, güey. Mira, ahorita te vas a... A reunir con tu dios, güey, para que le hagas una reverencia. Ok, güey. ¿Estás listo para recibir al nuevo dios, güey? A ver. No, espérate, todavía no, güey. A ver. Ahorita hay que esperar que se meta para presentarlo, ¿verdad? ¿Quién hace ese maldito nuevo dios? Hijo de tu puta madre, güey. ¿Por qué tienes que interrumpirme para decir tus cagadas? A ver. Este... Mira, ya que llegaste tú, güey, es una oportunidad perfecta para preguntarte lo que estábamos hablando hace poquito. ¿Qué? El Shadow dice que Pokeplumer es un excelente... Un excelente candidato para... Para ofrecer... Para vendedor ambulante y vendedor así, pues, de cualquier cosa, güey. Ajá. Imagínate que... Que si tú estás en tu casa ahí, no sé, viendo porno gay. Entonces te toca la puerta y tú abres y te dice... Hola, chico, ¿cómo está? Ah, mire, le vengo a ofrecer unos chocolatitos que estoy vendiendo, pero no, operación de pito que necesito. ¿Cuántos chocolitos va a comprar? ¿Tú qué harías, güey? Pues... Se los compro todos. ¡Ja, ja, 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 maricón! ¿Qué te dije, güey? A pinche par de pendejos y su pésimo gusto, güey. A ver. No es de pésimo gusto, güey. La verdad es que la forma de hablar de ese tipo, pues, es de buen ánimo, güey. ¡Está básico, mierda! Les presento a otro dios que acaba de llegar. Este dios... No sé por qué no conocen, pero es muy conocido. A ver, preséntate, perro. A ver, preséntate. ¿Qué onda, perros? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Ah, espérate. No grites, güey. Ah, perdón, bro. Pinche chilango asqueroso. Yo no soy chilango, güey. Bueno, no soy chilango, pero... Pero no soy pobre. ¿Pero es que hablas con el damario cuando... Con ese bidón de... Hola, yo soy damaso. Muy bien, madre. Ah, perdón, bro. Pero era mi presentación, no era para tanto. Ah, bueno. Cierto, güey. A ver, ¿por qué no invitan a ese dios también, güey? Y así se irán en el trío de gays. Sí, mira, va a estar Shadow, va a estar tú y va a estar el damario, güey. Porque el trío de gays, perfecto. A ver. Mira, güey, YouTube Pub Hispano, estúpidos del Cruz Azul, pierden otra final, güey. A ver, a mí se me dice que vamos a ver ese video con mucha emoción. Esa mamá. ¿Estás listo, pernié? Sí. Compartir pantalla. Vamos a ver ese chingón, ese video. Mira, los pubs de Damario, Damario. Es un gran pub, güey, chingos. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué no es tan reconocido como Kat Dany, güey. Claro que sí, güey. Es un talento amateur, güey. ¿Cuál es el publicidad para la puta que te parió? Ándale. Mira esa edición. Cortes, llegó la hora. Hoy no nos vamos de aquí sin una final. Me da miedo. ¿Qué opinan de ese gran pub hispano, güey? Ah, pinche chato, güey. Lo quiere ver completo, pero espérate, güey. Nos van a demandar por copyright, güey. No. Ni que fuera partner de ese culero. Dice, porque Plumer contra Dark, güey, Falcagada, sería una bomba, güey. Mira, imagínate, porque Plumer contra Dark. Sí, putito. A ver, dime, ¿qué querés decirme? Bueno, yo lo que quería decirte es que vengo fregiéndote unos ricos tamalitos. ¿Cuánto vas a querer? Tamalitos. Tú me echabas en chingando. No, no. ¿Cómo crees? Yo no haría eso, señorita. No. Señorita. Ándale, güey. Dice, hola, perra, ¿me puedo venir? Dice, ja, ja, ja. Y el Candle Wright, ese güey creo que no está, güey. A ver. Dice, Sunset, ¿sabes por qué estás aquí? El gran dios. Ah, sí, güey. ¿Qué opinan de la frase de Dark? ¿Sabes por qué estás aquí? Que fue épica. La verdad, yo no sentí un gran miedo aparte de ti, güey, pero te lo dijo, güey. Dice, ay, ya me va a chingar, güey. A mí sí me va a chingar, güey. Yo sí dije, aquí ya me morí, güey. Aquí ya valí, verga, güey. Dice, mejor invítenme, pero ¿quién eres tú, güey? Martichidote, pero ¿quién chingos eres tú, güey? A ver. Es que no, mames, güey. Si se quieren meter, pues digan y quién chingos son. Dice, se completó la trilogía de los Jotos. Yo me excluyo, güey, a ver. Y pues ahí quedaron los Jotos, güey. Jamper ni ha echado y el Fer, ¿verdad? Claro que no, güey. Dice el de Mario, el dióx de Mario. Dice, dice que Fal compró una novia. Dice que Fal le compró una novia porque flúmen, güey. Dice que su Jotos que no le dan para más. ¿Qué? Ah, espérate. Dice que le compró una novia. Hola, ¿cómo está? Mira, me ponía una novia. ¿Cuánta va a querer? Dice, metan al ocio. Mira, el Ferro anda tan desesperado, soplándole al micrófono. Tranquilízate, güey. Ah, perdón, güey. Es el ventilador. Aguanta, dejo el apago. Ándale, güey. Sí, güey. Dice, ¿qué onda? ¿Es un set que hacen o qué? Aquí, pues, valiente verga, como siempre. Dice, falta el, o el, ah, mira, que están comparando a Damario con el parodiador animado, güey. Damario. Mira, aquí dice Shadow, yo vi el uno versus uno de Sunset contra el Pernier en Team Fortress 2 en Xvideos, güey. Etiqueta Pernier, violación a nada. ¿Qué opinas de eso, Pernier? Vas a ser famoso, Pernier. Que, pues, yo gané, yo, 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 yo gané porque, pues, yo tenía lag. Yo tenía lag. Está mamá. Cuarenta a trece, güey, ese es tener lag, no mames. Sí, güey, cuarenta a trece, güey. A favor, güey. Ya hasta de ratito el live se metió en tu equipo para ayudarte, güey. Uh. Sí, güey, este, pinche Pernier ocupa la ayuda de sus novias. A ver. A ver. Vamos a ver qué más. Dice, eh, sí, yo digo que sí, eh, sí, sí. Dice, hoy todos, eh, hoy todos andan que quieren meterse al Hangout. Vaya que andas bien solicitado, güey. Es que, güey, si no me dicen quién ching, quién chingados son, güey. Cómo no sé qué son los putos del Radio Z, güey. Quieren poner su porno aquí, güey. Te, te dejaron traumado esos dioses. Pues, eh, pues, tú pinches dioses, pues, dioses de los hotos, güey, con los veneras, güey. Esos del Radio Z, ni qué los meta aquí, güey. Tú sí, tú sí supiste esa historia, güey, de cómo estuvo lo del Radio Z. Que empezaron a mostrar un chingo de porno, güey. Sí, güey, mira, el pinche José estaba hablando de las maravillas de ser un furro, güey. Entonces, los dejé de escuchar. Y que voy viendo el pinche, estaban poniendo porno de té, güey, no mami. Se iban a poner un perno que se iban. Es té, güey. De mamado, güey. Güey, se iban a poner porno que se iban porno, güey. Pinche porno de té, güey. Porno de té, güey. ¿Se que es eso, güey? Pues sí, güey. Pregúntale a Perniel. ¿Se quedó hasta el final mirándolo, güey? Sí. Pero se quedé hasta el final mirándolo solo para ver si este video no violaban las normas de la comunidad. Retrato. Muy al pendiente, cabroncito. Dicho, Perniel, güey. Me cae que el que puso porno, güey, tú, güey. Lo tenías en favoritos, güey. A ver. Yo soy en Radio Z y te voy a caquillar ahorita. Ah, Radio Maricón, güey. Radio puto. Radio puto. Radio puto. Radio puto. Dice el chismén de loquendero, mensaje cancelado. Metan a Metal Milite, a Metal Milite no está. Tan siquiera metan a Wario. Es que Wario, irá. Para poder, para poder meter a Wario necesitamos al Waterfire y el Waterfire y no está, güey. Dice. Parica del Waterfire. Para que te la meta, güey, para eso, a ver. ¿Por qué siempre que se mete el Joto del Fer hace un chingo de ruido, güey? ¿Por qué Joto? Pues, perdón, güey. Es que no estoy en mi casa. Ahorita sí. Perdón. Aguanta, dijiste que no estás en tu casa, pero ahora sí. Eh, en los otros, sí, no estaba en mi casa. Ahorita sí estoy en mi casa. ¿Y dónde estabas, güey, en los otros, en las otras transmisiones? Eh, pues estaba en mi trabajo. ¡Perro, Julián, güey! ¿Cómo se te ocurre? ¡No, Ramón, güey! ¿Cómo que estás en tu trabajo, güey? Pues estaba trabajando, güey. ¿Qué tiene? ¿Pero de qué trabajas, güey? ¿Trabajabas de cerillito en el Walmart, no? No, güey, eso era antes, pero ahorita ya no. Es que me acuerdo que este güey comparte un chingo de memes. Lo que piñamos, los cajeros de la horrera o algo así, güey. ¡Ay, qué tiempos! Era mi juventud, güey. ¡Ah, puto anciano, puto subnormal! A ver, dice... ¿Guardia aburre en los directos o es mejor que metan el Dark? No, es que Dark ya no se quiere meter, güey. Dice... ¿Cuándo admitirás tu amor a Dark? Pues yo ni siquiera me hablo con ese güey, así que lo siento. Hoy no va a haber amor con ese güey. Pero... Como se pelearon, güey, pues la pinche relación quedó en que ya no se van a hablar, güey. Así que por favor, ya no le pregunten que le lastima mucho recortar Dark. ¡Ay, chiquito bebé! ¡Puto Joto, güey! A ver... Dice, ¿qué avatar está usando a Sunset? ¡Ah, estoy usando a Defalgaming, güey! El Jan Pernier también está usando a Defalgaming. Shadow está usando una copia bastardizada de Defalgaming. Y el Fer también está usando una copia bastardizada de los avatares de Defalgaming, güey. Aquí todos somos de Defalgaming. Aquí todos hemos usado a los avatares de Defalgaming, güey. A ver, güey. Dice... A ver, ¿qué más? Dice... ¿Me falo referencia? Me falo referencia, qué pedo. Sí, digo que sí, putito sí. A ver, güey. Y a ver, ya que el Pernier contestó, pues creo que falta... Ah, también Shadow contestó. A ver, creo que falta el Raúl. A ver, a ver, Fer. A ver, ¿cuál es tu video favorito de Defalgaming? El video que le hizo a Joacocun 22. ¿Cuál? A ver, güey. A ver. Pues el de las ballenas. Ajá. No, pero o sea, un video que haya hecho el propio Defalgaming, güey. Ah, propio del Defalgaming. No. Pues no, no hay uno como tal. Perra, Gulea, ¿por qué no, güey? Es que todos son geniales. No, todos son geniales. Ay, Defalgaming, por favor. Y nos diviendes con estas mamás. Te hago una si quieres. ¿Cómo? No, güey. No, no, no. Espérame. Mejor que opinas de esta chingonería, güey. Buena, gente. Hombre, estamos con Muñoz Mora. Pero me duerme. ¿Qué opinas de ese tías, güey? Mis respetos para ese, güey. Ah, perro culiao. ¿Y cómo se llamas a esa perra y al dios Defalgaming? No, güey. ¿Qué mal gusto tienes en dioses, güey? Ah, perdón, güey. No, no serás perdonado, güey. Aquí nadie se perdona si no la vamos a Defalgaming. Dice... Eh... Origime me dijo que me pasaría su pack. ¿Debo estar asustado? Ah, no seas mamón, güey. Dice... Que pernié se limpia el culo con unas... Cotex. Cotex. A ver, pernié. Desmiente eso. Ah, ya lo desmentí. Dije que no. Ah, dijo que sí, güey. Con toallita. Porque si no le raspa mi culera. A ver, dice, güey. ¿Es cierto? Ah, no. ¿Esto es un tributo a Defalgaming? Claro que sí, güey. Dice... Oye, Sonse... Aprovechando que mencionaste a Darg... ¿Qué le hiciste al güey que llora tanto? Pues yo no le hice nada, güey. El vato dice que... Que lo hice sufrir y que... Y que quién sabe qué, güey. ¿Quién le hizo sufrir? Güey, neta. Dan, güey. Parece la pinche exnovia que te reclama. Me destruiste la vida porque me embarazaste. Ándale, güey. ¿Y embarazaste a Dark, entonces? No, güey. Pero pues casi, casi me quería reclamar por eso, güey. Dice... Todos somos de Defalgaming. Cuando Dark dijo, ¿sabes por qué estás aquí? Ferb sintió el amor gay a primera vista. Nah, no, güey. No, ¿cómo crees? Porque no me lo dijo directamente a mí. Dice que lo sintió muchísimo antes, güey. No, yo no sabía ni la existencia de ese güey. No, este pendejo, güey. Tú dijiste... Ay, yo te amo, Dark. Pindí, güey. ¿Y yo cuándo dije eso, chinga? Pinche Ferb, güey. Aplicándola de... Yo no te conozco, güey. Cuando... Él te daba tus propinas cuando eras cajero, güey. Oh. Dice... Aquí hay una perra transexual, dice... A mí me gusta el porno de té, pinche Joto, güey. Sí, con eso, güey. Ya me sigo pensando, güey. ¿Neta existe ese tipo de porno, güey? Sí, güey. Pues voy a buscarlo, güey. Ah, ¿qué esco, güey? Pues, ah, pues tú eres el que andas, pregunte y pregunte, güey. Me cae que si no quieres ver, güey. Clavar de... Te encantó. Sí, güey. Dice que el Ferb lo vio y dice que es una tres diarias viendo esa chingadera, güey. Demasiados detalles por hoy. Ah, güey. Al rato salen más, güey. No te preocupes. Dice... Me hiciste mucho. Hablen bien, carajo. Dice... Según tengo entendido que Dark jode a Dross por cómo lo hiciste llorar, creo que no nació para joder, güey. Güey, fíjate. Yo puse una pendejadilla ahí nomás. Una... No sé, güey. Una pinche hormiga, güey. Ahí paseando las nalgas por ahí, güey. A comparación de Dross, güey. Y pinche Dark, si no me pudo derrotar a mí, güey. Que ven... ¿Cómo diría cuando se enfrente con Dross, güey? A ver, dice... Perp, ¿es el novio de Falcagada? ¿Es la misma novia que Fal presume? Así que dejen de shippearlo con el Dark. Uy, mira, güey. Aquí te están diciendo que tú eres la novia de Falcagamin. Ahora resulta que soy de todos, no chinguen. Sí, güey. ¿Qué opinas de que te están prostituyendo ahorita, güey? Muéranse, jotos de mierda. Ah, pinche Fer, ya tienes ganado, güey. Mira... Ganado, ni que fuera Josué, güey. Dice el Fer que por favor ya que lo dejen en paz, que él es una virgen, güey. Una monja, güey, que le sirve al Dios Jesucristo, no al Dios de Falcagamin. Así que por favor que ya dejen de prostituirlo. Solo venero al Dios Pernie, hasta ahí. Ah, qué puto asco, güey. Tu puto Dios no vale ni verga. A ver. Hijo de tu puta madre. Pero gracias. Jotos de mierda, güey. De nada, bro, aquí andamos. Aquí... Ah, puto Joto. Dice... ¿Existen los videos porno del Dark? Pregunta Fer. ¿Los qué? Los videos porno de... De Dark. Ah, no sé, güey. Yo no estoy con él. Yo no convivo con él. No lo conozco, así que desconozco si existe eso. Dice que sí, güey, que él administra la página de darkhotcaliente.com. Para que se metan ahí, güey, y chequen los últimos actualizaciones de los... Estrenos, güey. Los estrenos. Ándale, mira, y anda diciendo que sí, güey, entonces, güey. Dice que chequen los estrenos, güey, ahí. Dice, metan al virgo de Dark, y Dark no se quiere meter aquí, güey. Y menos se va a querer meter ahorita cuando escuchen lo que estamos diciendo de él, güey. Dice... Ajá, pinche Joto. Y luego tú lo dices, güey. Dice... Bueno, lo mío es en broma. Ah, Joto en broma, güey. ¿Qué mamadas son esas, güey? Entre bromas y la verdad se asoma, güey. Como dice... Digo, ¿no? Dice... Según la Biblia, hay un video porno de Fali Pernia en X videos. Eso es totalmente falso, sí. No, está en Facebook, pero lo borraron. Sí, güey, lo borraron, güey. Porque está explícitamente prohibido mostrar los... los... mini-miembros de este par de gays. Dice... Befale es una mujer muy hermosa como el Josué. Como el Josué, esa. A ver, dice... Befale es una mujer muy hermosa. Dice... De hecho, el Dark sí subió porno, dibujó a Dross... en posiciones sexuales y puse el link de páginas rusas. Qué mierda, güey. A ver. A ver. Qué sin qué hacer. Ese es tu dios, güey, el Dark. Ahí. Está mamado. Ándale, güey. Este... A ver. Vamos a ver qué más dicen acá. El perdió ahorita ando de gay porque creo que ya lo hicieron enojar. Me hicieron enojar. Se dibujó unas cejas apuntando hacia abajo, güey. Ah, era por su... Por su pinche batalla está enojado, güey. No, no, no. Ahí estoy felizmente enojado. Ándale, güey. Mira, tiene una cara de... Una tula. Uf, esta tula. ¿Qué? A ver, güey. No se dice lechenete como para hacer eso. No, pero el lechenete mira pijas en la tele, güey. Tú miras tulas. No es la misma, ¿no? Ya, era Vinji Bernier, güey. Sí, sí, sí. Ándale, güey. O sea, puede decir que... Esta tula no da para más. Ándale, güey. Es un experto en miembros viriles. Dice, métan a Josué. Uy, sí es cierto, güey. ¿Por qué no metes en el sucio de Dios? Aprovechando de una vez. No, es que él no está, güey. A ver. Dice, ¿Pernier, para cuándo dejarás tu amor a Befal? ¿Qué te importa? Bueno, pero no te enojes, güey. Uno lo dice de copas y te enojas. No, a ver, estoy un putado. Mira, yo sé que te va... Yo sé que te puede hacer sentir mejor, güey. Una buena pija refrescante. Aguanta, que tiene contigo, güey. Con que pija refrescante. Mira, yo sé que puede hacer feliz a Pernier ahorita en este duro momento de la dureza. Ojo. Es escuchar a uno de sus dioses, güey. ¿Tú quieres escuchar a uno de tus dioses? Tú... Pernier. A ver. Al cine. Academias de S22 para los... Los buenos que tienen ganarme de hoyo más adelante en YouTube. ¿Qué opinas de ese dios, güey? Niño, ¿resaparece? ¿Qué opinas de que en el hangout pasado, güey, la vieja esa, la origen, nos dijo que el huacocún anda haciendo memes con la cara de un vato, güey? Pero porque sigue vivo el vato. ¿Quién, el huacocún? Sí. Pues a lo mejor, este... Pues a lo mejor en su lucha interminable para rescatar a su novio. No, güey. Tiene que vivir. A lo mejor el vato quiere imponer su... Su propuesta, güey, de trolear con respeto. Hay que trolear con respeto. Ándale, güey. Y... Márico de mierda. Él es como AMLO, güey, de que él no se va a rendir hasta ser presidente, güey. O sea, el huacocún no se va a rendir hasta implementar sus troleadas con respeto, güey. Y de repente, niño rata, aparece. Ve preparando el respeto. Pero tú, pero, pero tú, ¿por qué no eres más como huacocún, güey? Que él trolea con respeto y tú troleas con irrespeto. Es que, pues, yo soy antisistema, soy anti huacocún 22, güey. Eres la derecha. Sí, güey, yo soy, este, derechairo. Y estoy en contra del sistema, güey. Eres prianista. Claro que no, güey. Yo soy, este... Yo soy mefalista, güey. Mefalista. Mefalista. Dice, creo que... Ah, no, eso ya. Dice, creo que el video del Dark, que digo, es acerca de uno que le dedica a Dross. El guarrero de Dross. Su portada es un Dross. ¿Cuántas veces dijo Dross? Montado por los dos... Dice, el Dark, el que profana al Inkling de Splatoon. Dice, Asterka. Dice, ya se enteraron que el Museo de Alemania ya va a exhibir las obras de arte de Josué. Ay, güey, sí se acuerdan de eso. ¿De? De las obras de Josué, güey. Ah, el oso americano, ¿no? Y toda esa vaina, güey, ¿de qué hablan? Sí, el oso americano, el oso bimbo, como dijo el pendejote este. Ay, pinche Josué. A ver, Shadow. Shadow. Shadow, Shadow. ¿Vos de niña? ¿Vos de niña? Jotín, Jotín. ¿Qué pasó, güey? ¿Ya viste las obras de tu dios, Josué? Vale, güey. El dibujito ese que hizo de Sonic Mamón, güey. O cuál. Sí, güey. ¿De Sonic Mamón? ¿Del oso, güey? Del Sonic Hippie o algo así, güey. Que está todo pinche verde y de no sé qué, güey. Sí, güey, ándale. ¿Qué opinas de ese dios, güey? Ah, pues son de esos dibujos, güey. Saludos. ¿Qué harías si llega? Mira, ¿qué harías si llega el Poképlumer y te dice? Hola, chico. ¿Cómo está? Mira, le estoy ofreciendo unos dibujos muy bonitos para que lo cuelguen juguardo. Dígame cuántos dibujos va a querer. Y te enseña el primero. ¿Qué es este, güey? ¿Qué harías tú, Shadow? ¿Si lo compras o qué, güey? Quiso ser un dibujo del oso bimbo. ¿Qué pedo, güey? Pero, no, pues quién sabe. Pero mira, ¿qué pasa si llega el Poképlumer y te lo ofrece, güey? ¿Tú qué le dirías? O que eso será por hablar de escandalosos, o no sé, güey. Es que no le encuentro la forma del pinche dibujo, güey. No, pero... Pero tú... ¿Qué? Pero tú, ¿qué es la pinche forma, güey? Que llegue el Poképlumer y que te lo... Y que te lo venda, güey. Que te lo quiera ofrecer y vender, güey. ¿Qué le dices? Me llevo cinco copias. Ah, joto de mierda. Pichita... Puto subnormal. Puto subnormal. A ver. Dice... ¿Permí de superar el video de la Mario? Dos puntos UB. Ah, pinche chavos grasoso, güey. Ya no es un dios. Dice... ¿Por qué no haces un vlog con él, güey? ¿Por qué no le tomaste una foto? Sí, güey. ¿Por qué no haces un vlog con él, güey? Y de título le pone... Veinticuatro horas con Befalgaming, güey. ¿Termina en resultados sexual o algo así? Termina en resultados sexuales. Sí, güey, ándale. A ver, ¿qué más dicen? Pero la diosa subió video. ¿Cuál diosa, güey? ¿La pendejime? No, qué asco. ¿Creen que el contenido del video de Shownshed vs Dark sea el verdadero Spoon o es un clon? No sé. Bueno, a mí se me hizo raro que el Spoon haya dudado de que era amigo del Dark, güey. ¿Por qué están en el mismo grupo, güey? ¿Pero qué opinas de que el Spoon dijo este... Ja, ja, ese pendejo. Lo único que hace es reciclar sus videos. Él no es nada relevante para el guiro. ¡Guante, bebe, ya de locos! Eso sí le destrozó. No sé, a lo mejor la moral al Dark, güey. Vamos a ver, ¿qué más dicen? Bueno, es que a veces... ¿Cómo se pasa de novia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, y... Ah, pin... A veces cuando veo a un amigo así que está en pedos o cosas así, güey, se pese a que... Siempre se dedica a disfrutar a otra persona. ¿Pero por qué no destruyes, pues, a... A Spoon, güey? Porque no sé si te acuerdas del caso del Pokémacross, güey, que todo el mundo lo jodió porque era negro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pokémacross? ¿Quién se acuerda? Hubo un tiempo que también ese, güey, siguió el mame de que pinche negromacross y no sé qué, güey, le dice el mamá de inmedia. Mira, el pernil, el pernil es muy pequeño para entender, güey, aquí los ancianos, vamos a contar nuestras historias. Había una vez un novio negro de Shadow que se llamaba... ¿Pokémacross? Pero Spoon, güey, pues se llamaba con Spoon. Y también con ti, güey, y tampoco no mames. Siempre entraba a tus hangouts, güey, no te hagas. Sí, güey, mostraba su cámara, güey, y te enseñaba tu cuerpo. Y cuando no estábamos te enseñaba a las cheches, güey, no te hagas. Sí, güey. Yo me acuerdo una vez que este güey me tomó un hangout de entrada y estaban todos los pendejos y el pinche Pokémacross estaba sin camisa, güey. Hijos de su puta madre. Este, y pues también el Pokémacross se acompañó a Shadow hasta la muerte, güey, cuando fue destruido al crear la campaña en contra de Thanos. Que dicha campaña fue creada por Spoon, pero al final se echó para atrás el cabrón y nunca se hizo. Y ahí estaba participando el Pokémacross y Shadow, güey, cargando el asta de la bandera. Cinco años después sigo diciendo que eso fue una mamada que hicimos, güey. Considérate orgulloso de pertenecer en eso, güey. Ya tienes que contarle a tus nietos. Fue legendaria esa campaña, güey. Pero ¿y por qué eras amigo de ese tal Pokémacross, güey? Pues ya ves que nos metíamos a hangout, de repente nos metíamos a hangout del John Cena, güey. Del hangout. No mames, güey, pinche John Cena llegó hasta el dos mil dieciséis, güey. Me acuerdo que se fue. No, tú ya se metió a otro, a hangout de ese vato. Es que era, güey, tú antes eras un pinche enfermo mental, güey. De que hacías hangout de cuatro horas, se terminaban y querías hacer otro, güey. No, ok. Mames. Ok, me has enterado a otro. Recuerdo que el último hangout que hice así bien largo duró seis horas, güey. Que dije, no mames, ya mejor me retiro de eso de hacer hangout. Yo sí me acuerdo, güey. Que duró seis horas y once minutos y cacho o algo así. Pero, 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 ¿quién dices que es el que terminó un hangout? ¿Quién es el otro? Yo, güey, supuestamente yo, güey, dice. Era porque decía, bueno, era porque en esos tiempos mis hangouts eran, tenían una duración excesiva, güey. No me daban un puntero mis hangouts. Sí, güey, yo me acuerdo que acabamos un pinche hangout y ya, vámonos todos a dormir. El vato nos etiqueta en Facebook, métanse a este hangout, hijo de puta. No, 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 no tienes llenadera, güey. Yes. Sí, güey, que estipendido que no tienes. Por ejemplo, ¿te acuerdas del hangout de, de Riff Ultra Retro, lo que enero, güey, que duró tres horas, güey? Sí. Que supuestamente era un tributo para Retro, güey, y al final del que él estaba platicándonos de, de las cosas que hizo con, del Retro con Angelic, y no sé qué, y que porque se fue de internet, y no sé qué de aquel tío. El chiste es que de todas las explicaciones, toda esa mamada se llevó tres horas del hangout, güey, que lo tuve que parar, y lo siguieron en el hangout de no sé qué chingado, güey. No, mami. No, pinche shadow, güey. ¿Qué opinas de SuperNeed de que antes el armagedón de los hangouts fue por culpa de shadow? Pinche shadow, güey. Nomás creaste un cáncer más en la comunidad. Neta, güey. Ah, me acuerdo de un minuto de este güey del shadow, güey, donde iba a jugar. ¿Qué jugaste, güey, esa vez? ¿Jugaste Mickey Mouse punto exe o una mamada así, no? Si sabes Mickey o algo así. Swift Mouse, ¿no? Swift Mouse punto exe, güey. Me acuerdo, güey, de aquí. Pinche video estuvo retrasado, güey. Ah, pinche video mamón, güey, no me recuerdas, güey. Neta, güey, me acuerdo que se escuchaba como que estaba cayendo agua, güey, así como en la calle, no sé. Y decían, güey, ya di a tu mamá que se deje de bañar una mamada así, güey. Y luego cuando dice que apareció en los escritos, me decían, ah, me asusté, qué terrorífico. Hija de tu puta madre. Pues tenía que disimular, güey. ¿Cuál, güey? ¿Cuál disimular, güey? Pinche actuaciones. Tenía que disimular que me asustaba, güey. Era la bola en ese tiempo, güey. Era lo popular para hacerse popular en ese tiempo, güey, los jueguitos de creepypastas. Yo, yo me acuerdo que hice un video y mamaron más mi video que el tuyo, güey. De hecho, tu video fue más popular que el mío, güey. Ya, con madre, güey. A ver. A ver. Dice, uy, tamar, se fueron los putos comentarios. ¿Dónde puedo conseguir el libro de la pasión de un damario? Pues pernielos distribuye ahí en su casa, güey. Ahí está mi casa en la Superior Mexicali, por si quieren venir. En la Negricali, güey, ahí. Muérete. Este. A ver. Permita, ¿por qué estoy viendo tu techo? ¿Qué? Ah, porque sí, porque mi techo es muy interesante. Puto subnormal, güey. No, güey. Este, no, güey. Olviden el techo. Estamos hablando de los dioses de entorno. Dice. ¿A quién le gusta Pink Flamingos? ¿Qué? ¿Pink Flamingos? ¿Qué es eso? Ah, es una película de Netflix. Es una película de Netflix que come mierda, güey. ¿Y tú por qué? ¿Por qué? Porque esa madre se volvió a popular como en el 2010, güey. Todo el mundo está hablando de esa madre, güey. ¿Y tú la viste? No, güey. Pero yo no me asusté de eso. Marincón. Ah, ok. Dice. ¿Dónde me quedé? Es decir, Pazos, B. Es un Jacob. ¿Qué te metes a un Jacob? ¿Se acuerdan de sus creaciones? Ah, no. No es a pendejo, güey. A ver, ustedes. Ustedes, güey. Sus experiencias, güey. No parecía que fuera mala persona. ¿Por qué? Lo que pasa es que lo acusaron cruelmente de... Güey, pues, ¿tú te acuerdas del pinche chat de... ¿Cómo decía? Mucha carne para tan poca hombre o una mamá así, güey. No, güey. Mucho hombre para tan poca carne, güey. Ándale, güey. Mucha mamada. Y el vato... Y el vato en una trusa negra, güey. Se maman, güey. ¿Qué pinche asco, güey? A ver. A ver, tú... Tú, este... Fer, tú... ¿Cómo no sé si, güey? ¿Lo conoces? ¿A quién? A... A Oz y sus creaciones. Ah, no, güey. No lo llegué a conocer. Ah, Joto. A ver, Shadow. ¿Tú conociste a Oz y sus creaciones? No, güey. Ah, sí. Yo lo conocí. Me puso el pack. Ándale, güey. ¡Qué, Shadow Joto! Dice... ¿Para el cagada o el Dark? Yo digo que Dark es más satánico, güey. Él no cree en Dios, güey. Dice... ¿Dónde puedo conseguir el libro? ¿De la presión de un amario? Pues ya dijimos, en la casa del peronía, güey. Ahí los... Ahí los vende, güey. Ahí tiene su local en la puerta de su casa. Sí, güey. Hay un cartón. Sí, güey. Haz de cuenta que... Pues como el libro viene con un bote de semen para que lo vuelan y disfruten su lectura, güey. Pues ahí peronía también los vende, güey. Aunque no garanticemos que estén completamente sellados, porque perniapos tiene que pasar la prueba del olor, güey. Chinga tu madre. Ah, nada, ya, 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 pues ya, güey. Dice, no lo... No lo hice porque me dio puto asco el tipo XD. Pero ahora que lo pienso, hacer un vlog con el Dios, son aseguradas mis tres billones de visitas. Ah, pues claro que sí, güey. O sea, el... Qué pinche gente tan pendeja, güey, que se espera que algo se vuelva popular, güey. Para colgarse de ahí, güey. Pero como antes no lo era, pues te diría, no, mejor ni tocar el tema. Neta, güey, qué pendejotes están, güey. Es para que lo hagan y digan, pues yo fui el primero, güey. Pero no. Dice... Ah, mira, Luzarame, güey. ¿Por qué se llama el jango de los Befales? Es que estamos haciendo una... Referencia a Befalgaming. Un tributo a nuestro Dios. Sí, güey, un tributo al Dios de Befalgaming, güey. Este, dice... Dios supremo de las masas españolas. Dice, me acuerdo, me acuerdo de un... Me acuerdo de un pinche jango de ocho horas en el canal de Mauro, güey. Del Mauro. ¿Tú, güey? ¿Tú te acuerdas de ese? Ah, no, pero creo que Shadow y... Güey, de hecho... De hecho, güey, gracias a ese güey, empezó a hacer videos así, jangos duraderos, güey. Porque ese güey sí se pasaba de verga con la duración de los jangos. Yo me acuerdo con... Se quedaba con el dan terrazo más de tres, cuatro horas hablando ellos dos solos, güey. De ratidad empezaban. Pues claro, pues como eran novios, güey. Pues sí, güey. Este... Yo me acuerdo que en ese pinche jango, güey, entramos, me quedé una hora, me fui. Creo que salí a la calle y regresé. Y todavía no estaban, güey. Volví a entrar a otra hora, me salí. Creo que me fui a bañar, güey. Volví a entrar a otra hora, me salí, güey. Y me quedé dormido. Y volví... Y desperté. Y... Me quedé dormido. Y transmitiendo, güey. Dice... Al final, Spoon consiguió lo que querían de los humillar en un blog de ardidos.net. Hasta de patrocinio a Sunset, Usanami y Alken, por joder, Spoon. Nada, güey. Yo me despido de todo eso, güey. Yo no quiero nada que ver con esos gays. Dice... Según la mamá de Befalperny, él le robó ese nombre a Befalperny. Befalperny. Me acuerdo cuando se escuchaban un chingo de perros por parte de Shadow y decíamos que a esos perros se lo estaban cogiendo. Shadow era el apodo del violaperros, güey. Pinche Shadow, güey. ¿Por qué eras el violaperros, güey? Pues es que... Ah, el vecino, que en paz descanse, güey. Tiene un putero de perros, güey. Tiene como cuatro o cinco perros en su casa. Bueno, los... Ya digo, los escuchabas los pinches perros, la verdad, güey. Se acaban de lograr. La pinche canción del carro, güey. Y cuando me dejaron una granja, güey, nos escuchabas hasta la quinta verga, güey. Por eso se escuchaban los perros. Los pinches perros. ¿Y qué opinas de que te... De que te compusieron una canción, güey? No chingó, güey. La canción de Shadow. Sí, vamos, güey. Dicen el perro guayo, la verga. A ver, este... Ándale, güey. Pinche Shadow lloró inconsolable cuando se murió el perro guayo, güey. Dice... Ah, perro guleado. Entonces, ¿para cuándo el Befalverse? ¿Qué? ¿Para cuándo el Befalverse? ¿Qué? Está en proceso... Ah, como diría Poképlume. Está en construcción. Es que faltan pulir unos arcos, güey. Para que cuando salga, güey, pues no sean decepcionantes los arcos. Y como siempre, pues ahí va a salir el Shadow, güey. Va a empezar el arco, güey. Y Shadow haciéndole unas mamadas al... Al Befargaming, güey. Pinche Shadow Joto. Ah, muy bien. Dice... No, güey. Aprendida le gusta a Fer. Fer, por eso a su vez a Fer le gusta a Dark, pero a su vez a Dark le gusta a Shadow y a Shadow le gusta a Pernie. Ah, chingo. ¿Qué opinas de eso, güey? ¿Qué opinas? A ver, aquí el trío de gays, güey. ¿Qué opinan de eso? Me van a explicar, güey. No entendí bien. Mira, es que... Es que dice, güey. A Pernie le gusta el Fer, pero a su vez a Fer le gusta a Dark, pero a su vez a Dark le gusta a Shadow y a Shadow le gusta a Pernie, güey. Pinche cuarteto o quinteta de Jotos. Ándale, güey. Pero ¿qué opinan ahí ustedes, los protagonistas? Bueno, ¿quién tiene hambre? Te las mamás, güey. Un chichado siempre pensando en pijas para comer, güey. No, güey. ¡Qué Jotos! Dice... Jotazo. Dice... Oye, Pernie, ¿cuándo abres el prostíbulo que tanto decías? Mañana. Ándale, güey. Dice... Simón, el Mauro y el Dante eran bien mayates. Pinche... El Dante y el Magro. También, güey. Ahí nomás de piruja, pero pues... Dice... Usaname Negro para suscribirme. Dice... ¿Creen que la Yuwoki es el Dark cuando se enoja? Echame a mí de mierda, güey. Hasta ahorita los comentarios acabaron. Mira, ahí está Usaname, güey. A ver, déjale. Mando el link a Usaname. Ahora si se quiere meter, güey. El momento del enojo del Dark es como si se le hubiera metido el Ayubu aquí, güey. Como le faltó el Jiji. La gente que viene a ver, güey. Sí, güey. Pinche Dark, güey. Sí, güey, pinche Dark, güey. ¿Cómo hubiera hecho esa? A ver. ¿Sabes por qué estás aquí? No. ¡Responde! Ándale. Déjame ver Usaname. Te sueño, ¿qué me hiciste? No, bueno. A ver. Vamos a ver qué más. Sí, yo tengo que sí, sí, putido. A ver. Dice. ¿Creen que el Ayubu aquí? Ah, no, decía. Fer. ¿Tú dices? Tú dices cuarteto de Jotos y tú también estás en ese cuarteto, pendejo. Sí, algún pedo. Este, no, ningún pedo. En vez de que digas algo desmintiendo eso, sigues que el juego no chica. O tú te apendejaste, güey, ¿para qué dices eso? Pero todavía sigues la corriente, tú. Pero está bien, güey, está bien, voy a respetar tus preferencias, güey, ya sí, déjalo. Sí, ándale, ándale, como nosotros respetamos las tuyas, güey. A ver. Dice. Las perras de Wario son parte del Falverse. Qué puto asco, güey. A ver, ¿ustedes qué opinan de las perras de Wario? ¿El Wario qué o qué? Pero, ¿tú conoces a las perras de Wario? No, güey. Ah, puto sin normal. A ver, Shadow, ¿tú conoces a las perras de Wario? Lion Simba y... Ah, no, perdón, güey, esas son antiguas perras, ya me acordé, güey. Que las chicas vayan para el labor, güey. ¿Pero conoces sus actuales perras? No, güey. Puto sin normal. ¿A poco tiene, güey? Ahorita, 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 apérate, güey. Dice. A ver, Jan, ¿tú conoces a las perras de Wario? Puto sin normal. A ver, güey. Como me toca otra vez documentarnos a ustedes, güey, trío de Jotus. A ver. ¡Tar madre! ¿Qué opinan de que en el Warioverse, las perritas de Wario Man tienen poderes, güey? ¡Qué hostia! ¡Ay, güey! Mira, a ver, imagínense que ustedes están a punto de pelear, güey. Están a punto de entrar al pinche torneo del poder, güey. Pero con... Con la condición de que derroten a este par de perras, güey. Pues, pues digo, oh, pues sigo derroto con una vida. ¡Ay, es lo más cagada, güey! ¿Por qué? Mira, pues... ¿De quién es el video? ¿Qué harían si estas perras en el... Tú vas caminando por la calle, güey, y estas perras te las hacen de pedo? ¿Quieres que hagas? Le digo, ah, pues, aléjate, me molesta. ¡Ja, ja, ja! Dice Luzaname que ahorita entra. ¡Ah, con madre, güey! No, pues ya pa' qué, ya yo, el dios, perniéseo. ¡Ah, p***! ¡Ah, no es cierto, ja, ja! Te trolleé. ¡Ah, puto subnormal! Te voy a expulsar. ¡No! ¡Ah, bueno! Te trolleé. ¡Ah, también te trolleé yo, güey! Soy un gran troll. A ver. ¡Muchas putos! Eres un troll en chupar pijas. ¡Ay, güey! Pues yo sí, pues yo sí, güey. Por eso no lo hago, güey. Los troles te trollean, güey. Ah, bueno. No sabía. ¡Ah, qué putos! Los troles te trollean. Ah, bueno, no sabía. Sí. Pues, puto subnormal, güey. Me toca documentarte, pendejo. Dice... ¿Es cierto que a Befá le gusta la Tula de Dark? A ver, güey. ¿Vas a hacer enojar al dios Shadow, güey? Porque le están... Bueno, define Tula, güey. Tula. A ver, Shadow, ¿qué es una Tula? Exactamente. ¡Ándale, güey! A ver. Dice... Pásame la Tula, please. No, no. Tula, Tula. Trozo unidario. Este... Lee... No, no, se me ocurre que sea Tula. Solamente es un trozo. Tula. A ver, este... Eh... Trozo uniformado. Largo. Ya, güey. Se te está saliendo la saliva, ya. Tranquilo, güey. Dice... Pásame el link. No, pero de la Tula. Ah, Joto de mierda. Dice, pásame el link para entrar. ¿Pero quién es Nono, güey? ¿Alguien de aquí conoce a Nono? No, no. No, güey. No, pues no. No, pues tampoco no. Te conozco, Nono. Dice... La Tula del Pernier es tan pequeña como la dignidad del fan. A ver, Pernier, ¿qué tienes que decir contra esa? ¿Te quieren dar la Tula, güey? ¿Que si lo puedo repetir? Ajá. Ah, mira. Dice que... Que la Tula de... De Jean Pernier es tan pequeña como la dignidad de Befal. O sea, que es muy gigantesca. Claro que no, es muy diminuta, güey. Dice... Si Dark y Fiora Dark tienen sexo, ¿sería incesto por ser Darks? Darks. A ver, güey. Pero ¿por qué se imagina Dark? Pues no sé. A ver, güey. No, pero pues aquí son... Pues aquí todos son bien delicados. Si no quieren invitar a Fiona Dark, güey. Invítela, no se animen. A ver, pues invítala tú, güey. No sé cómo lo sabes. A ver, güey. ¿Qué es eso? Y le digo, ah, Fiona Dark. Yo soy tu gran fan. Es que me... Mira, güey. Tú le puedes mandar un mensaje, güey. Y le dices, hola, Fiona Dark. ¿Te quieres meter en este Hangout? Vamos a ver pijas en la tele. Y vienen putiza, güey. Dice, pásenme link. Ah, que no, güey. Dice, Metal Milite a ir a saludos, morros. Morros. Ya llegó el dios, güey. Dice, Metal Milite a entrar al directo. Queremos saber tu opinión sobre el Dark. Y que nos cuentes sobre la pelea que tuviste con Befal Cagada, güey. Mira, pues si... Si Metal Milite se quiere meter, güey, pues que me diga, güey. Con mucho gusto lo aceptamos. Mira, ya llegó un dios, güey. ¿Quién es? A ver, déjale, subo el volumen a Usarame. Sale, güey. No puedo. A ver, creo que ya está, güey. Ah, ¿qué anda? ¿Ya me escuchó bien? Sí. Ah, qué bien, güey. Y ya, güey, está este vato que... Que nunca entendí ese pinche nombre, güey. Y está el cogeperro, güey. El cogeperro. Se llama alguien perni. Esto está el dios. El hotísimo perni. A ti nadie te está hablando, perro inferior. ¿Para qué respondes, güey? Ay, qué petejo, güey. El perni diciendo que... No, que respete a este dios, güey. Y tú, güey, se calla. Calla tu perro inferior. Hola, hola. A ver. A ver, tú Usarame. ¿Sabes quién es Nonon? Nono. No, 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 no. Tengo entendido que a veces comenta con el Nick, güey. Pero está ahí. Está una perra inferior, entonces. Dice... Si se puede. Ah, mira. En Metal Milita se... Dice que si se puede. A ver, Metal Milita. Te mando el link por Twitter. Uy, esto va a ser épico. A ver, nada más que nos confirme Metal Milita. Que si quiere que le mande el link del Hangout por Twitter. Para que se meta. Y nos honre con su presencia. Y destruye a Shadow de una vez, ya, güey. Sí. Que le dé su violada ya. La perra. Dice... Los Darks son una secta satánica. Dice... Usarame, ¿qué opinas del Befalverde? Que yo lo destruí, güey. ¿Por qué, güey? Pues... Nomás, güey. Befalgame, hijo. Oye, Usarame. Ya viste. Ya le puedes ver la polla. Este amor indigné. Me creí. Le dije, sos perra. Y, pues, se destruyó, güey. No, tío. Por favor, no me destruyas. A ver. Dice... Dice... Aún siguen. Yo pensé que ya se había acabado el Hangout. Claro que no. Llevamos una hora y media, güey. Yo digo que una... No sé. Una, otra media hora. Y ya lo acabamos, güey. Porque pernía, pues, se tiene que ir a dormir la perra. No, mañana. No, yo no tengo que dormir. Yo nunca duermo, jaja. Claro, como te la pasas chupando pijas toda la noche, güey. Por eso no duermes. No, pues... Que no puedes pensar en otra cosa que en chupar pijas. Con razones. Es que, güey. No te puedo retener con otra cosa que no sea en chupar pijas. Entonces chupa pijos. Pijos. A ver. Usarame. Entonces tú tienes una forma diferente de llamarle así a las pijas, güey. Qué bueno. A ver. Qué trenza. Pura casualidad. ¿Tú te puedes conectar a internet en la Wii U? No, güey. Ya tengo días de que no lo puedo hacer. Ah. Bueno, entonces ya. Me puedo meter a la tienda y así, pero directamente a la aplicación de internet no. Ah, pues yo aquí como pendejo quitando y borrando redes, güey. Yo dije, falta que... Que da pinche. Es que no puedo conectarme a internet, güey. Ya. Pero bueno, si usarme no puedes. Es porque nadie puede. A ver. Y menos permiso. Mejor déjala pago, güey, ya. No, yo siempre puedo. Yo siempre puedo. No, tú lo único que puedes es chupar pijas, güey. No, pues. Dice... Dice... Ah, Metal Militia. Mándalo por Facebook. Muy bien, güey. Ahorita vamos a... A honrarnos con el dios Metal Militia, güey. Dice que se mande por Facebook. ¿Cómo se llamaba Metal Militia en Facebook, güey? Raúl, Álvaro. Raúl, no, man. ¿Por qué no le pones el intro del Triple H, güey? Ah, no, 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 Raúl, no. No, no sé cómo se llama, güey. Manuel Cerenza. Deja, Chico, güey. Dice... Ahorita... Mira, yo le mandé un mensaje a una página llamada Mexicagames. Que me imagino que ya sabrán de quién es. Yo le puse un mensaje que decía... Es cierto que aquí son van porongas. A ver, güey. Ay, me dio risa porque aquí no somos porongas. Ah, pinche pernilé. Oh, fuck. Oh, fuck, no. Me mataron. La pija. Dice... Espérate, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? A ver, Metal Militia, ¿cómo te llamabas en Facebook, güey? Porque la neta no te encuentro, güey. A ver, Leonardo, Lidia, Lauti, Fernan, cagada. No, 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 no. Ah, era, el que se quería meter a Cerrote, el Fernan, güey. Y fue el güey que le dije... Oye, bueno, Julio, ¿qué opinas que las mujeres solamente sirven para tener sexo? Che, machista opresor, güey. ¿Por qué es tan misógino, hermanos? Ah, pues, ¿por qué esta perra andaba mamando, güey? De que ninguna vieja la pela, pero todas las, pues, andan defendiendo un chingo de viejas, güey. A ver. Pues déjalo. A ver, Metal Militia, pásame tu nombre de Facebook. ¿Por qué vos estás de Facebook? Este, pues, sí, güey, para invitarte, ¿verdad? Dice, tú ahorita lo tengo suspendido. O sea, no me destruye a Dark como lo hiciste con Befal cagada. Pero, ¿por qué, güey? ¿Por qué quieren ver a Dark muerto, güey? ¿Qué les hace el pinche Dark, güey? Pueden tener a Befal Gamin porque, pues, Fáil Gamin es Befal Gamin, güey. Pues Dark ahí está, güey. Que muy apenas sabe cagar, güey. ¿Qué sabe cagar? A ver, tú, Sarame, ¿qué opinas de que Befal, güey? Él tenía estos planes, güey. Primero iba a derrotarme a mí. Luego te iba a derrotar a ti. Y al final iba a derrotar a JHN. Pobre Bato, güey. No sé quién le dijo que era una buena idea, güey. Pero, pues, no sé. No sé por qué pensó eso. No sé por qué pensó que si no lo puedo hacer la primera vez, güey. La puedo hacer ahorita. Que todo el mundo está en su contra por sus tonterías. No, güey. Ya sentíamos el terror, güey, cuando nos preguntaba. ¿Sabes por qué estás aquí? Responder. Dice... ¿A qué Pernier tan marrano mejor que responda? ¿Cuándo se dio cuenta que es gay? A ver, Pernier, te pregunto en eso, güey. Ah, pues, no soy homosexual, así que, pues, no. Es súper homosexual. Súper gay. A ver, dice... Súper botazo. Dice que... ¿Cómo va la uni? La uni es una cagada, güey. Es una cagada. Este, dice... Orihime me dijo que quiere pasarme su pack. Debo tener miedo. Claro que sí. Ir a Manuel Severino, güey. A ver, vamos a buscar a Manuel Severino. Ahorita se va a llenar de puro dios aquí, güey. A huevo. Vamos a tener al dios de Falgami, cual. Sí, dios no se quiere meter, güey. Ir a un amigo en común, el Raúl de Fermis. Ah, no. A huevo. Pinche Raúl pendejo. A ver. ¿Yo qué, güey? ¿Por qué tienes ese güey agregado? Pues porque se me olvidó borrarlo. En primer lugar, entonces. Se me olvidó borrarlo. Pues sí, güey. Estoy ocupado. Pero entonces, ¿para qué lo agregas en primer lugar, güey? A ver. Pues no es que lo quería agregar. Es que se me olvidó borrarlo. No le pongo mucha atención acá a Facebook. Ah, pinche Raúl es un poser, güey. Cuando agregamos a un vato en mame, ahí va el güey. También agregar. Hijo de vera. ¿Qué pasó con el origime, güey? También el origime tuvo su momento y va Raúl a agregarla, güey. Ah, joder. Ah, te encantan las morras con autismo, ¿verdad? No, güey. Sí, eso te excita, maldito cerdo. Ya, güey. No seas celoso. Así, déjalo. Dice Marey Mutsi, Ea. Dice Chapán Prieto, güey, Ea. Dice, la aparición de un Ramón está siendo distribuido por Usaname. Ah, aún no, aún no sale, güey, perdón. Aún no sale, güey. Experiencia, las vacaciones de Semana Santa, güey. Ahí van a salir los tres episodios, güey. Sí, bueno. Ahorita hay mucha presión, güey. A ver. Estamos lanzando actualizaciones para los juegos de Fallgaming, güey. A ver. ¿Cuándo el comentó? ¿Eh? ¿Cuándo el que comentó lo del pack de origime? Creo que se termina arrancando los ojos. Dice Perny XD. A Ferb le gustó el porno de E.T. al igual que le gustó a Dark. Ay, no, mami. Si yo ni siquiera vi esa chingadea. En serio, no pude verlo. Yo ni encuentro. O sea, no pudiste, pero si querías. No, ni aunque quisiera, lo quitaría. Eso lo vería al inicio, así que no me traumaría tanto. Ah, Marín, qué riesgo, güey. Dice que aunque quisiera, no lo quitaría, güey. O sea, que ahí se pondría a verlo, güey, completo, güey. No, pues es que depende de qué tan buena haya estado, pero sabiendo que es E.T., pues no creo que sea lo sano. Güey, pues imagínate un pendejote cogiéndose a un E.T., güey. Pues. Depende de qué tan realista sea, güey. Mira, este güey, pues Ferb en su cabeza. Paja mental, paja mental, paja mental. Ay, ahorita vengo. Puto, güey. A ver, dice, Pernier terminó con Orihime porque se dio cuenta que es gay y ama al Ferb y a Shadow. Ay, Pernier es tan romántico. Este güey es de corazón tan bien, güey, qué pedo. El pinche Shadow anda bien calladito, güey. Me cae que ya se puso celoso, güey. A ver, Shadow, venga a defender pues a tu novia, güey. A las anda entregando aquí y estamos en un horario familiar, güey. Y no queremos que nos suspenda en el directo. Sí, todavía es familiar. Dice, porno de TXD. Dice, se echó de cabeza con el porno, qué enfermo, güey. Yo me estoy emocionando con el arco de Jean Pernier, Befal y las Cotex. Dice, Pernier, no, eso ya. Ferb ya salió del clóset. Este güey ya, desde que entró salió del clóset, güey. ¿Cómo chingas voy a salir del clóset si no tengo? Ah, pobre de mierda. El pinche Ferb guarda la ropa en unas pinches bolsas, güey, ahí. De basura, güey. No, güey, tengo, no, es cajón, güey, no tengo clóset. Ah, de cajón, que es gay de cajón, güey. Ah, salió del cajón. Y toda chingada madre estaba resuelta. Mira, hasta el Shadow se ríe de tu... De tu... De mi que... ¿Cuál negro? Y mira sus pósteres, güey. ¿Es de aquí donde igual? Mira, allá adentro estamos... Allá adentro está un Ferb, güey. Mira, ábrelo y van a salir muchos Ferbs de ahí, güey. Eso, tán, güey. Tán, güey, tán, güey, qué pinche. Ay, pinche es hot. Está bien, ya. Déjalo así. Mira nomás, es inmueble tercermundista, claro que sí, güey. Dice, jaja, no tiene clóset. Dice, Ferb es pobre y negliasco, jajaja. O sea, si no tiene clóset, entonces se la torció, se le torció la manita al güey. No me mandaron nada. ¿Cómo no, güey? Ya te mandé el pinche link. A ver. Güey, hasta me dejaste en visto, pinche Metal Milita. Y te mandé el link y me dejaste en visto, güey. A los comentarios de antes. No, lo acaba de dejar, güey. Dice, a ver. Aquí un vato dice, a ver, Fer, muéstranos tu medio baño. Nah, no chinguen tampoco, ya les gustó, no. Así déjenlo. Ah, pues, güey, aquí te piden un pinche tour por tu casa, güey. Quieren ver tu tercermundismo. Pero eso será para otro video, güey. Ahorita no, ahorita ya es muy tarde. No, claro que no, güey. Ya se fueron a dormir, muestran sus baños, ándale. Z, 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 z. No, güey, será para la otra zona, se van a quedar con las ganas. Ah, bueno, ya, apúntenlo, güey. Ah, sí es cierto, se nos olvidó del quiz, ¿o cómo se iba a hacer, Madre? El examen de FAN. Sí, se nos olvidó el examen de FAN, güey. Puedo olvidar el examen de un dios, güey. Tira. ¡Ah! ¿Qué tal, mi nieto? ¡Eh, comano! Eh, ¿qué onda este güey? El espon, güey. ¿Qué onda, vato? ¿Qué onda que van a ver? ¿Se oye? Damas y caballeros, me voy a presentarles a un nuevo dios que se ha unido a la llamada. ¡A qué bebo! Es un usuario con una gran trayectoria en YouTube. ¡Metal Militia, preséntate, Metal Militia! De Uruguay. Hola a todos, mi nombre es Metal Militia. Pero eso ya lo sabés y no lo estarías acá. ¡Ah! ¡Oh! Eso es todo, mijo. Y sí. Y sí. Yo se la copié. Este... Este... ¿Y qué cuentas? Sí, dime. ¿Cómo va a ir resumiendo videos? Creando multicuentas. Resumiendo otras plataformas. Ah, porque Dross empezó una campaña de reportar cuentas de YouTube, de Facebook, de todo. Entonces ahí... ¡Pinche Dross, hijo de su madre! Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Es preferible decir la verdad a quedarme callado? ¿Es lo mejor? ¿Qué me ibas a preguntar, Sunset? Que no... No pude entenderlo. Me dijiste lo de Dari. No lo guache. Ya, ya, ya se me olvidó, güey. Este... Ah, que... Que nos platiquen de ese güey. Él dice que es una cabeza importante en el grupo ese que tienen ustedes, güey. Y... Pues como tú, no. No, 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 no. De ninguna manera. Yo llevo más tiempo en el anti-reville de Lux. Yo llevo casi como cinco años jodiendo a Dross. ¡Hala, madre! Y... En vez que él no es... Él no creo que sea cabeza de grupo. Será... Será en un grupo común y corriente. Pero... Las cabezas de grupo somos necrotemantes. Yo y Miguel Caus. Pero... Pero ese güey dice que se peleó con el... Con el... ¿Cómo se llama este güey? El vato que te amenazó. El... El... Según tengo entendido... Según tengo entendido de que Bloomberg filtró su WhatsApp hace un tiempo cuando Nomac le empezó a dedicarle video tras video. Se filtró su WhatsApp. Lo que hizo este... Dar fue copiar este WhatsApp. Empezó a llamarlo. Y empezó, digamos, ese disque pelea que supuestamente se dice, ¿no? Entre comillas, una pelea imaginaria. Porque... Bloomberg filtró a la única persona que le puede contestar son a los haters de peso. Y creo que Dar no es un hater de peso. Yo lo único que veo es sobre el ciclaje de videos. No veo otra cosa. Este... Aquí me están informando, güey, de que... De que por qué estás hablando de... Mal de... ¿Cómo? De este güey de Dar, güey. ¿Tú, Metal Militares? ¿A qué me están diciendo, güey? Yo estoy hablando mal de él porque en realidad no lo tengo como amigo. Lo tengo como camarada, nada más. No lo tengo como alguien de confianza. Como compas. Unas cervezas con el Dark. Como compas. No, pero... Una cosa es que tú te ganes la confianza de alguien. De una antirrevilla. Pero otra cosa es que tú seas camarada. Además, lo único que hizo Dar fue hacer reciclaje de sus videos. Entonces, güey. Dark es irrelevante y copión, güey. Preguntó. Digamos que sí. Digamos que sí. Porque en primer lugar, él nunca fue nombrado en Ardidos.net. A las personas que atacan en Ardidos.net somos... Yo, Chaos, Necratemante, Marginal Media, Mexi Vergas. Son unos cuantos. Pero... Dar nunca fue mencionado en ese posteo. Estás diciendo que... Que sí lo levanten el tema de Dross, güey. No lo he visto atacar muy directamente a Dross. Yo, en el caso, hago podcast. Resubo los videos de Necratemante. Participo en el troleo. Pero yo no he visto que él postee algo. No ha posteado nada. No ha posteado alguna fotocaptura de Twitter, de Facebook o de Instagram. Podrá ser Pilar en otro grupo, pero en el grupo antes de Villa no lo es. En la liga. Muy bien, güey. Este, espérate un momentito, güey, porque... Porque... Este... ¿Estás dispuesto a hablar con él, güey? Estás aquí, Metal Militia. Ya, y le vuelvo a mostrar. Damas y caballeros, me honra presentarles a otro dios. Dar. Dar. Aquí está... Pues, güey, Metal Militia. El super dark. ¿Qué estabas diciendo de mí? Espero que me sea algo malo. En serio. Yo lo único que digo es que... Solamente haces reciclaje de tus videos. No haces ni siquiera ni participación. No has posteado nada de Facebook. No has posteado nada de Twitter. Ni de Instagram. A ver, a ver, en primer lugar, yo no tengo Instagram. Y si no posteo en Facebook es porque estoy muy ocupado. ¿Entendido? Pero no has posteado nada. Son solamente tus videos. Es solamente... ¿Y eso qué tiene de malo? No estoy interesado en... En este momento, Anita, he estado muy ocupado, pero ya estoy planeando en joder a Dross. ¿Por qué me dices que soy irrevelente? A pesar que mis videos no tienen nada que medir a los de Necrotemante. Porque en primer lugar, Shado, en primer lugar, Dari, yo llevo más tiempo corriendo a Dross. ¿Y eso qué? Llevo más tiempo corriendo a Dross. Yo he hecho hasta... Lo único que haces tú es subir los videos de Dross, de Necrotemante. Eso te hace... Pero no ves... No estoy... Golpes bajos. Sí, pero ahorita no estoy interesado en estar ocupado, pero sí voy a hacer videos con Dross. Pues... Voy a hacer... No aparece. No aparece. No parece. Claro que no. Estoy esperando en el momento justo. Poso me tardo demasiado. Yo le he dedicado hasta ahora tres videos más. Tres videos más y lo sigo jodiendo. Bueno, bien. No estoy... Yo no estoy aquí para competir. ¿Quién es el que jode más a Dross? Siempre le hago... Jodo a Dross por diversión, por hobby. Por eso... Sí, pero por hobby. No significa de que por hobby tú tengas que supuestamente reciclar tus videos. Se supone que tiene que traer material nuevo. Material fresco. Se supone que así jodes a Dross. ¿Acaso mi material no es fresco y nuevo? Yo en mi caso sí. En mi caso sí. Por ejemplo, yo he jodido a Dross con los podcast 150 y 151 que hablo de la realidad de Venezuela. Eso lo hizo... Hasta en el que te mante lo hizo. Sí. Y yo hice post videos de eso. Que tú no lo has recibido. Me sorprende. Me sorprende que tengas... ¿Cuántos años tienes en el antirrevilla drag? Dracul. Tres años. Yo no te he visto participar. He estado muy ocupado. No soy muy activo, lo reconozco. Pero ya por eso soy una mierda. No te refiero a que tú seas una mierda. Me refiero a que tú seas un troll noob de quinta. Es como Akashi. No estoy interesado en ser un troll. No estoy interesado en ser un troll. No estoy interesado en ser cinco multicuentas. No estoy interesado en ser un troll. Akuma me ha dedicado tantas multicuentas. A mí también me ha dedicado multicuentas. Aunque algunas veces... ¿Cuáles? De mi mismo nombre. Aunque están borradas. Pero no le doy importancia. ¿Tú le das importancia a Akuma Manchina? Yo no le doy importancia a ningún troll de mierda. Ni siquiera ni a los imbéciles que tienen este... Kumakuma Akashi. Incluyendo a los amigos de Ludri. Como Orsa. Como Orsa que me ha dedicado cinco años seguidos. Pidiendo un canado. Sí. Pero yo tuve muchos pantalones. Yo le llamé a Gerardo Blommer Fiel. Directamente de su casa. Y lo han llamado todos. Perú. Sí. Yo lo llamé. Y el canado me ha dedicado. A pesar de que me intentó apuñalarme por la espalda. Además nadie sabe de mi identidad. Y sabe cuáles... Son muy pocos los que saben mi verdadero nombre. Muy pocos. Sí. Yo no veo mucha actividad de la cool. ¿Y eso que acaso ya me quieres expulsar? Yo no te voy a expulsar. Por más que yo sea administrador. Lo decidiremos. Es una suerte de verdades. Si no traes un material nuevo, contundente. En donde se puede humildar 100% a Dross. ¿Lo tenemos que reconsiderar? Yo he estado humillando a Dross. ¿Qué más quieres? Lo hago... Lo has hecho lo suficiente. Lo has hecho lo suficiente. Mis videos son originales. No son copia del necrotemante. Ya ves. Y si hablan del mismo tema, es a veces porque es por coincidencia. Yo no hago ningún copypaste de necrotemante. Yo solamente digo un post-video en el que te mantén. Doy mis opiniones. Que tú nunca los hayas visto. Tú no los hayas visto. Yo juego a Dross por... Yo juego a Dross por Joby. Y no estoy obligado. No estoy así. Todo lo hacemos como Joby. Si lo hago es porque se me salió de tu pregunta. Se supone que tú tienes que atacarlo. No conociste ni a Tamara García. No conociste ni a... Ni a Federick Tejeda. No conociste ni siquiera ni a Gafinski. No los conociste. Por favor, ya los conocí mucho antes. Yo veía los billones... No, 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 no. No, 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 no. O sea, me estás diciendo... Yo llevo más tiempo. Yo llevo más tiempo. Yo llevo más tiempo codiéndolo. ¿Y qué? Yo también los juego, aunque no muy seguido. Pero tú me estás diciendo que yo joda todos los días a Dross y a Susanchichincles todos los días. Perdona, pero no pienso hacer eso. Pues se supone que hasta House tiene más actividad jodiendo a Dross. Él tiene más actividad. Yo también. Yo también. Yo estoy aquí para joder por diversión. Es a Dross. No me importa. También estoy jodiendo por diversión. Pero se supone que tiene que haber más actividad. Están muy ocupados. No te enojaste. No te enojaste. No te enojaste. A ver. ¿Y qué pasó la otra vez cuando te enojaste cuando publicaron lo de Dumposting? Lo de Dumentio. No, por favor. Lo estás tomando muy a pecho. Lo dije casi en broma. ¿No lo tomaron a pecho los demás? Ah, pues qué mal. Lo dije casi en troleo. Ah, mira, está bien. Pero no era para tanto. No, 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 no. Se supone que es anti revilla de luz. Que se jode a Dross. No jodemos a basuras pequeñas como Dumentio. Por más que tenga una copia y calco. Silencio. Por más que sea una copia y calco de Dross. Pero fue como un hot topic, como un genial, algo así. Solo lo jodiste. Pero no lo estás jodiendo. No lo jodiste. No lo jodiste lo suficiente. Ah, no. Pero es porque lo hice por diversión. No voy a joder todo el tiempo. Le está dando vuelta en asunto. Si fue así yo me había ido al Dumposting. Pero no, solo lo hago a las personas por diversión. ¿Porque tú los invitaste? ¿Tú los invitaste? Yo no invité a los Dumposting. No. Yo no estoy a ese grupo. ¿Y por qué hay algunos compañeros? Yo no tengo otra para que ver. ¿Por qué hay algunos compañeros como Oscar Jiménez, Necromaniac, que me han dicho que sí? Que tienes actividad en Dumposting. No. Eso es mentira. A ver, compruébamelo. ¿Pregúntaselo a ellos? Ah, yo no tengo nada. Yo no estoy en el Dumposting. En serio. Yo no estoy en ese grupo. Así que no estás en ese grupo. No. Sí le diste favoritos a todo el mundo. Que el propio House Jiménez, que no querían exponer a una basura como Dumentio, decidimos retirar todo lo que era basura de ese posteo. Está bien, está bien, está bien. ¿Por qué? Solo ya, si no quieren joder a Dross, de un momento lo entiendo. No es un crimen. No sé cómo, no es para tanto. ¿No estás exagerando un poquito? Yo exagerando para nada. Se supone que tú tienes que joder a Dross. ¿Tienes un bonus extra? El tipo hace cualquier cagada. Ahora está en México. Sí, claro, sí. La Unión se presenta en México. ¿Por qué no vas? No sé qué parte de México está. En el DF o en Monterrey, no me acuerdo muy bien. Yo vivo en Jalisco. ¿Cómo voy a joderlo allí? Es en Monterrey, güey. ¿Monterrey? Sí, es Monterrey, entonces. Este, tienes que tener más actividad de la CUL. No estás haciendo lo suficiente. En primer lugar tuve problemas con una tarjeta, pero ya se solucionó. De hecho, ya estoy instalando el programa de Locuendo y el Sony Vegas, porque ya había recitado mi computadora, pero ya me estoy preparando para la acción. Pero no quiero joder a Dross a diario, no me interesa, tampoco no quiero estar excepcionado con él. Pero escúchame, ¿y hacer un berrinche también contra Sunset? ¿Un berrinche de una hora? Sí, está bien que hice un berrinche. Mira, si vas a pasar, no voy a tocar tu pasado de condecer su vías porno furry. ¿Quieres eso? Así que no toques nada que es vergonzoso, ¿verdad? Ya todo el mundo lo sabe. Ya todo el mundo lo sabe. Ya todo el mundo lo sabe. Hasta el berrinche. Hasta el berrinche lo sabe que lo hice por joda. Todo el mundo lo sabe. Dracul no eres el primero ni el último. Todo el mundo lo sabe. Sí. Y yo puedo dormir con la cabeza tranquila. ¿Verdad? Con la cabeza tranquila. A diferencia tuya, no has subido ningún video de necrotemante. Ninguno. Eso es preocupante. A veces subo videos de necrotemante. Sí. En una página quizás no sea muy importante, pero, ¿sabes? Yo no estoy obligado. Si no quiero, no quiero. Si quiero, lo hago. Pero no estoy obligado y tú no me vas a obligar. Muy bien. No te obligaremos. Si quiero jugar con... Tomaremos cartas en el asunto. No te metes cartas en el asunto. ¿Cuánto me metiste en tu asunto? ¿Cuánto? ¿Te metiste con los antirrevillas? ¿Te metiste con los antirrevillas? ¿No eres una persona de confianza? ¿Cómo que no soy de confianza? A ver, confírmeme eso. ¿Cuánto me metí contigo? ¿Te metiste con varios usuarios? A ver, ¿cuáles? Unmio Soda. Misterio Enloquendo. ¿Misterio Enloquendo? Máscara Negra. Yo nunca me metí con él. Yo nunca he estado en contra de ellos. Ya se me hizo en algunos de ellos. ¿Por qué? Porque no has posteado nada. Tienes cero actividad. Me extraña. Dije que tuve problemas. Este, estar ocupado. ¿Haciendo qué? Mira, no te metas en mi vida. Yo no te voy a preguntar qué haces tú. ¿Entendido? Es una amenaza. No te estoy amenazando. Lo vamos a discutir con el grupo, entonces. Yo siempre he sido muy fiel. Estoy en contra de Dross. Solo que aunque no tenga mucha actividad, eso no me hace un traidor. ¿Entendido? No. ¿Tienes perfil de serlo? No tengo perfil de ser un traidor. No tienes. No tienes. ¿Dónde están esas bases para tirarme de traidor? Pregúntales. Pregúntales. A todos. A ver. ¿Tú crees que van a venir a ayudarte? ¿Tú crees que van a pensar de que tú aportas algo en el grupo? Yo creo que no. Nosotros tenemos un grupo de confianza. Es un grupo privado que nosotros hablamos y opinamos, pero no has hecho nada relevante. Son solo reciclaje tus vídeos. ¿Reciclaje? Solo estoy resumiendo mi material. Tú no subes material nuevo. Tú solo subes lo del necrotemante. Así que no me acuses de eso. A ver. Yo no subo ningún material nuevo. ¿Tú no te fijaste en mis multicuentas? ¿Tú no te fijaste tampoco en Twitter? ¿No te fijaste en Facebook? No, no me interesa. No estoy en esas páginas. Oye, güey. Pero pues, ¿cómo puedes decir si este dato sube contigo nuevo o no? Si tú no te fijas y acabas de decir que no te interesa. ¿A quién se lo está preguntando, Usaname? Al Dark, güey. O sea, el Dark está diciendo, no, pues no me interesa. A ver. Usaname. O sea, tú tampoco subes. Usaname. Yo llevo. Espérate, güey. Tú le estás diciendo, tú estás diciendo, yo tengo multicuentas, güey. Tengo cosas en Twitter y acá. Y luego te está diciendo, no me interesa. O sea, se me hace muy, muy estúpido que tú, Dark, te estén diciendo que estás mal y luego te digas, ah, no me interesa. Ah, está bien, güey. O sea, ¿qué es lo que es que yo nunca he hecho multicuentas? No tengo multicuentas. Pero se supone que tienes que hacer multicuentas en caso de que Draft te reporte. Yo tengo una multicuentas de 28 suscriptores. Ah, está bien. Tengo una cuenta de 100 suscriptores. Es que el problema es que ya no subo directamente los videos en este, en el, en, ya no, en el YouTube, ya lo uso en la página rusa, OKRU. ¿Sabes quién descubre esa página de OKRU? Ah, pues tú. Exactamente. Yo no te estoy, yo estoy en tu contra, no estoy en tu contra. O sea, a veces sí te critiqué, pero no estoy en tu contra. O sea, no ves mi... ¿Por qué no me estás en mi contra? ¿Por qué me consideras un traidor? Porque no estás aportando nada al grupo. O sea, tú... Se supone que tienes que aportar al grupo. Ya te lo dije y no voy a repetirlo. Ya estoy harto de repetir lo mismo y una y otra vez. Será decisión tuya, pero nosotros ya tomaremos la nuestra. ¿Lo están considerando? ¿Ya me tienen que expulsar del grupo? Podría decirse que sí. ¿Por qué? Hasta Oscar Jiménez confía en mí. A ver. No sabemos. No sabemos. Yo hablaré con él. Habla con él. Si es de confianza. Por ahora, tú... Tú pseudo... Tú pseudo-videos dependen de un hilo. No me salgas con eso. Al menos yo aporto más que tú en ese sentido. ¿En dónde? A ver, yo he hecho críticas variadas. No, yo no te veo. No, yo no he hecho nada. No, yo no he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada porque no es... No es... Este... 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 No... En primera no tengo material para joder a Dross. Quizás no he estudiado bien porque tú... Estaba... Mis pedos. Bueno, y mis problemas. ¿Qué quieres? ¿Aún así quieres que jore a Dross todos los días? Ey. Somos anti-revilla de luz. Sí, ya lo sé. Podemos a diario. Podemos a diario. Es un simple hobby que hacemos siempre. Cuando es un tema de relevancia lo posteamos. Hacemos vídeo. Opinamos. Yo no te veo opinar. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya sé que hay que mantener vivo el canal, pero... No me esperen de soltar ni a mí. Cuanto ya... Este... Como ya lo dije. Ya tuve mis problemas. Ya los tengo solucionados. Ya estoy un poco más activo en el grupo. Pero eso de que me acuses en traidor, eso no te lo voy a perdonar. ¿Entendido? Y si me dices que soy un traidor, te voy a joder. Oye, Dan. ¿No crees que te estás enojando por algo que nomás es un pinche hobby, güey? Digo... Es que ya me está... Estaba en mi contra. Y no hay nadie que... Es esa mamá de que me las vas a pagar porque piensan que soy un traidor, güey. Ya, estaba en mi contra. Ahora no quería alterarme. Pero, ¿cómo es posible que ahora mi tabiniche esté en mi contra? ¿Esto qué, güey? O sea, ¿qué importa? No, está bien. Te diré algo, Dark. Considírate expulsado del grupo. ¿Por qué? ¿Qué hice? No aportaste nada. No aportaste nada. No has aportado nada y no aportarás nada. Atrae aportar más en el futuro. No creo. No, mientras te acabe. Yo qué hice. Considírate votado. ¿Por qué? Ni siquiera no has discutido con los otros para que me escuchen. Ay, Dios mío. Pues, ya, señor Dark. Ya están bien. Ya no importan. Vamos a decir, caballeros. Hemos presenciado un momento muy incómodo ahorita. No importan. Estaban, estaban peores. Este, ándale, güey. O sea, que ya te han expulsado otros grupos en vivo. No. Chucha. Yo tengo una pregunta para ti, güey. ¿Por qué me quieres destruir, güey? Ah, olvídelo. ¿Cómo que lo olvide, güey? Me acaban de decir hace unos minutos de que, oye, Dark te quiere destruir, güey. No me puedes decir, ya, olvídalo, güey. Ah, está bien. Ajá. Como díselo, güey. No, pues, no te oí de humor. Ah. Uy, güey. ¿A quién disto el mismo? Este. ¿Ves mejor que ya despediré esta verga? Sí, sí, sí. Este, Dark, perdón por haberte metido tarde, pero algo que quieres decir antes de acabar esta cosa. No, ahorita no. Muy bien. Pero ni se le come, algo que quieras decir. Este, fue la mejor pelea fanservice del mundo. Pelea, pues. Metal Gear 4, güey. Güey. Para ancianos. No me importa lo que diga. Si él me quiere excusar, que lo haga, pero al menos yo tengo algunos en el antirribilla de luz que están a mi favor. No me importa, no le dijiste, por favor, no me saques. No me importa, no voy a suplicar ni humillarme. Pero andaba diciendo que no te sacara, güey. Y que le ibas a poner si te sacaba. Está bien, no me saques, pero no lo hice para mí. No me hiciste, güey. Al menos no me humillé. Además, todavía estoy en el grupo, al parecer. Eso creo. Y no me ha gustado. Puramente eso. Pero aún así, creo que al menos, al menos Dross no me toma en cuenta. Ya es. Pero eso no es un antirribillas, si Dross no sabe tu existencia. Y que no me encuentro. No me importa, como dijo. Ya, como esto es un hobby, si esto no me divierte, no lo haré. No tengo que estar obligado. Así que nada. ¿Por qué? No entiendo por qué. Spoon diciendo que él también lo tomaba como hobby y ahora me tengo como una obligación. Ay, güey. Ay, Dios mío. A ver, este... ¡Chado! Además, Spoon me era un cobarde porque nunca me habló a mí primero. Porque nunca quiso discutirlo frente a frente. Tuve que ir ahí porque el Azuco me... Bueno, o soy ser humano. Él me puso aquí. No porque él debía. Sí, güey. Sí, güey. Si quieres, hay que guardarlo para la próxima semana. Este... ¿Ya da algo que quieras decir antes de irnos? No, pues épico final de un hangout, güey. No están diciendo cosas malas mía en los comentarios. No, 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 ya... Mira, no, güey. Mejor ya... Ahorita lo acabamos, ¿eh? Ya para que ya no comenten las perras culeras de los comentarios. Pues mejor cierre temporada. El güey que salió del clóset, güey. El foto que salió del clóset, que ya... Últimas palabras. A ver... No estará enojado porque... No, tú no, güey. ¡No, güey! Ay, no. Ay, Dios mío. Ya, eso se me dijo. Este... Ya nos despedimos de... Dark, tranquilo, ya. Mira, mejor vamos a despedir el hangout con esto, güey. Ya. Todo se derrumbe dentro de mí. Yo aquí me despido. Muchas gracias a todos. Y supongo que nos estaremos viendo. Adiós.